Ahí está, por tan facilera. ¿Qué pasa mi tío? Te veo bien, te veo guapo, elegante. Esa camisa me gusta, yo soy muy de camisa cuadros. Estoy en fase y en modo pipi vato, voy para atrás. No, no, bueno, eso nos pasa. Mi hermano Benjamin está picado conmigo. Claro, claro. Oye, y a la peluquería era imprescindible que fueras hoy, ¿no, gilipollas? Sí, porque yo tengo unas costumbres muy raras. Entonces, una de ellas es que me gusta, porque si no, se me pone el pelo como un palmero de Lola Flores. Y bueno, me lo recortan un poquito y es que a ti como te da igual el pelo. El que es guapo es una seña de mi personalidad. Ya, pero escúchame, el que es guapo no necesita ir habitualmente a la peluquería. O sea, yo tengo un pelo maravilloso, no me lo tiño como tú. Bueno, yo le doy un producto natural. Tampoco creas que lo me lo tiño mucho. No soy muy canoso, ¿eh? No soy muy canoso. No tengo ahí cuatro canitas y tal. O sea, el producto natural ahora se le llama teñirse, ahora se le llama ponerle un producto natural, ¿no? Sí, es que no es lo mismo echarle ahí amoníaco y cosas de esas a que te lo hagan con plantas naturales. A mí me lo hacen con plantas naturales. Claro. Un ratito, una cosita. Es un si es, no es. La verdad que me apetece, me gusta. Mira, si fuera tan guapo como tú dices, me levantaría a la una, como decía mi entrañable Arturo Fernández. Claro. Y me levanto muy temprano. Bueno, pero habitualmente lo haces temprano para mear, ¿eh? Tampoco vaya a trabajar, déjate de rollos macabeos. A ver si ahora nos vas a engañar a mí y a la gente que te está viendo. O sea, como un amigo mío que dice, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana para correr. Claro. Para correr la cortina. Y seguir durmiendo, sí. A ver si es Roberto Gómez. Ese se llama Roberto Gómez. Que siempre está, dice que siempre está en el retiro corriendo y no lo ha visto nadie nunca. Roberto le gusta más andar que correr. Sí, sí, efectivamente. Andar por los pasillos. Andar, sí. Joder, ya le estás dando, no jodas, no seas cagos. ¿Qué te ha hecho Roberto? A mí, Roberto, me resulta entrañable, me produce ternura. Son muchísimos años en la ruta de la vida juntos, pues como contigo. Fíjate, nuestros hijos cambian en un cesto, Siro, y ahora son mayores que nosotros. Es verdad, es verdad. Especialmente hace años que nos conocemos. Hablas de hijos reconocidos, dices, ¿no? Ah, sí, vamos a ver, los oficiales. Claro, claro. ¿Tú crees que puedes tener alguno que no te has enterado y está andando por ahí? No, no, digo en México, no sé si en México, en algún sitio, yo qué sé. En Rumanía, en Rusia. Claro, no lo sé. No lo sé, pero yo creo que nadie está exento de eso. Seguramente no, seguramente no. Seguramente no, pero los que hemos viajado tanto y tanto y hemos hecho tantos miles de kilómetros, tú no te descartes tampoco. Claro. Los que hemos tenido el corazón tan grande y con tanta capacidad para amar, claro, en algún momento puede que se haya cometido un desliz, ¿no? Sí, es que nunca se sabe. Fíjate, yo tengo un amigo que encontró a su hija muchos años después y ahora viven juntos, pero viven juntos como padre e hija. Ya, claro, claro. Oye, pero y escúchame si... Y tú le conoces también. ¿Sí? Y es una relación estupenda, maravillosa. Qué bueno. Tú le conoces. Bueno, ya me dirás quién. Y vive en un lugar maravilloso, en Asturias, retirado del mundanal ruido. Ah, vale, vale. Es un hermano de la vida. Vale, vale, vale. Es un hermano de la vida, pero un hermano de la vida. Vale, vale, vale. Y bueno, son esas circunstancias que ocurren, que ocurren y que de repente surgen y dices, anda, si esto existe y hay un reencuentro maravilloso. Y ahora fíjate, son una relación padre. Te lo voy a decir, hombre, Julio Alberto. Ah, Julito. Joder, con lo que yo quiero a Julio. Es más. Julio, Julio, Julio es una historia preciosa. Bueno, hay que decirle a los chavales que alguno puede que no sepa de quién hablamos. Julio Alberto fue jugador del Barcelona, del Atlético de Madrid, el es asturiano. Internacional. Internacional. Un tío mundialista. Que se hizo daño solo a él mismo. O sea, todos sus errores fueron en contra de él. Pero afortunadamente ha sabido salir y... Ha prescrito. Por eso, por eso. Ha prescrito. Pero que es una persona entrañable, entrañable. La vida... Está viviendo una vida maravillosa. Yo la veo de vez en cuando ahí con sus vecinos. Preparamos unas meriendas ahí en el Prado. Sí. Fantástica. En la zona de... Está llevando a La Piloñesa un equipo de fútbol. Y es un hermano de la vida. Es decir, y Monse, su hija, pues bueno, es una historia preciosa, bonita. Pues es una historia que ocurrió un día y una persona con la que tú tienes una relación puntual de una noche. Y bueno, y ahí se queda la cosa. Y con los años, pues bueno, ella tiene curiosidad por conocer a su padre hasta que lo encuentra. Y una vez que lo encuentran, pues ya no se separan. Y viven juntos. Y la verdad que es una historia muy bonita. O sea, tiene más en tres hijos, pero yo te la cuento la parte más bonita y dulce, que es mucho para llegar al final. Y ahí están los dos. Ahí están los dos. Bueno, yo quiero hablar de ti. Yo quiero hablar de ti, que tú también tienes una historia. Y como además eres un cabrón y te has escaqueado de las tres horas de entrevista que teníamos que tener, quiero hablar de ti. Oye, hablando un poco de esto, si tú un día te encontraras en la situación, por ejemplo, que ha vivido Pepe Navarro o Julio Iglesias, de que de pronto te aparezca alguien que diga, oiga, es que mi padre es Pipi Estrada. O sea, ¿tú te harías la prueba? O sea, ¿aceptarías esa o querrías aclarar esa situación si realmente fuera así? No me gustan las dudas. A mí las dudas me martirizan. Por lo tanto, si eso ocurriera en un momento puntual de nuestra vida, que de repente apareciera una persona diciendo que está en esa situación, claro que me hago la prueba paternal de paternidad sin ningún problema, vamos, sin ningún problema, sin ningún problema. No tengo miedo a eso. Porque si ocurriera, no me gustaría que alguien me pudiera plantear esa situación y no podría dormir por la noche. No podría dormir. Tendría que relajarme y tendría que descansar. Por lo tanto, lo haría seguro. La prueba de paternidad, seguro. Vale. Me dice por aquí Rotocho, presenta a Pipi, pero ¿qué quieres que presente de Pipi? ¿Tú crees que hay alguien en este chat y de la gente que nos está viendo que no sabe quién es José Manuel Estrada? A sus órdenes. O sea, José Manuel Estrada, periodista deportivo, compañero de quien os habla durante 12 años en Antena 3D de radio. Un hombre que ha recorrido el mundo con un micrófono en la mano, haciendo entrevistas, haciendo reportajes en el periodismo deportivo, que después también se ha sabido adentrar y meterse en otro mundo, que también es periodismo, que es el periodismo del corazón, que eso a veces le ha beneficiado y otras veces le ha perjudicado, pero que a fin y a la postre, por encima de cualquier otra cosa, lo que es Pipi para mí es un periodista. Bueno, primero para mí es un amigo, pero además de eso, es un periodista con toda la extensión máxima de la palabra. Mira, Siro, tú y yo no tenemos secretos. Llevamos muchos años en la vida y en unos momentos efectivamente hemos estado más cerca, en otros momentos hemos estado eso porque tú tienes tus cosas, yo tengo la mía, pero lo que sí está claro es que la raíz, cuando nace sana, todo lo que florece es bueno, no hay nada más. Es decir, que nosotros nos ha unido Antena 3 Radio, allá por el año 83, fíjate si ha llovido, y luego hemos seguido teniendo nuestra relación y no la hemos perdido hasta el día de hoy. Esa es la prueba más evidente de que tú me has hecho daño a mí ni yo te he hecho daño a ti. Hemos tenido nuestra discusión, momento puntual, por motivos profesionales, pero nunca por motivos personales. Evidentemente los piques del trabajo, en un momento puntual, pero nada realmente grave. ¿Que mi vida es una montaña rusa? Sí, es una montaña rusa porque las circunstancias a veces te llevan a situaciones que tú no quieres, pero que tienes que afrontarlas. Por una circunstancia, por accidentes, por circunstancias. El tema deportivo. El tema deportivo es mi esencia deportiva. Es decir, yo me encontré un día con una vocación que no sabía que tenía. Y como todo en la vida hay que probarlo. Esto es como la tónica. Al principio no te gusta y cuando bebes tres, al final te conviertes en un toniquero, toniquero oficial del reino. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando encuentro ese mundo, tú sabes cómo lo he vivido. Con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha generosidad, con muchísima generosidad. Nosotros hemos sido muy buenos, como te digo yo, como los trabajadores de los surtidores de gasolina, que estamos llenando el depósito constantemente. Nosotros hemos estado llenando el depósito de José María García durante muchos años. Hemos sido unos grandes trabajadores de llenar depósitos. ¿Por qué? Porque la entrega y la generosidad que hemos tenido ha sido tremenda. Pero luego eso se ha mantenido en el tiempo. Llega a la otra parte, dices tú, ¿no? El tema del corazón. El tema del corazón, la prensa del corazón. Si, pero al final somos contadores de cosas. Nosotros nos dedicamos a contar cosas. Y lo bonito de la vida son tener experiencias. Que yo pueda estar en un lado o pueda estar en otro, a mí no me cambia mi personalidad. A mí no me cambia mi esencia. A mí no me cambia absolutamente nada. Mi padre me enseñó a acostarme por la noche y a decir, ¿el día de hoy lo he salvado? Sí. Pues vamos a ver si salvamos el día de mañana. Y así, salvando el día a día, llevo 40 años. De una forma, de otra. Buscándome la vida y además hay una cosa que está clara. Yo tengo una gran responsabilidad. Tengo una hija de la que depende de mí. Depende de mí, en todos los sentidos. Entonces, para mí, mi hija es tan grande y tan importante que yo necesito sacar adelante. ¿Con qué? Con formación académica, con valores y con personalidad. Por lo tanto, todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, a mí no me importa absolutamente nada. ¿Sabes la ventaja? Con esto, ahora te dejo. ¿Tú sabes la ventaja que tenemos cumplir años? O sea, la ventaja que tiene cumplir años que atrás te quedan los prejuicios. Atrás te quedan lo que digan de ti. Porque al final, una cosa es lo que dicen que eres y otra cosa es lo que tú eres. Lo que dicen es una cosa y lo que eres es otra cosa. Yo sé perfectamente quién soy, a dónde voy y dónde estoy en cada momento. Ahí quería ir. La pregunta quería ir. ¿Qué hay detrás de esa imagen de José Manuel Estrada o de Pipi Estrada, de esa imagen de frivolidad que en algún momento tú has podido dar o que algunas personas o algunos espectadores o algunos seguidores han podido percibir de ti? ¿Y qué hay detrás de esa imagen de Pipi, entre comillas, frívolo? Mira, los que te quieren te van a querer siempre. Los que no te quieren, hagas lo que hagas, no te van a querer nunca. Por lo tanto, es luchar contra el viento. Es quemar una energía innecesaria. La frivolidad. Yo no soy frívolo. Yo soy una persona con muchos sentimientos, muy sensible, muy vulnerable en algunos momentos, aunque de apariencia fuerte. Pero para mí soy una persona que los momentos difíciles, los momentos complicados, los afronto con muchas agallas. Pero yo no tengo la frivolidad de decir, como otros, que para mí la televisión es un instrumento de trabajo. Para otros es un instrumento para ir por la calle, resumir, asomar la gaita y ir sacando pecho, como hay muchos que utilizan la televisión para... eso es frivolizar. Para mí la televisión la utilizo para trabajar. Es un medio donde a mí me paga mis gastos, doy lo que tengo, doy mi personalidad, doy lo que realmente quiero dar. A veces soy un showman, me divierte mucho disfrazarme, me divierte mucho hacer chorradas. Es decir, me gusta divertirme. Entonces, si la gente, cuando me ve divertirme, lo interpreta como que soy un frívolo, está muy equivocada. Lo que hago es, me gusta reírme, me gusta reírme de mí mismo, me gusta hacer cosas... En el fondo, soy un ángel travieso. Y entonces, si eso se interpreta mal, ¿yo qué puedo hacer? Si yo mañana me disfrazo y dice, mira, es para lo que ha quedado. Me disfrazo porque me apetece, nadie me obliga. Me disfrazo porque me río. Y si me disfrazo de mujer y hago el show y interpreto un papel de otro personaje, pues me gusta porque en el fondo, dentro llevo un actor, llevo un actor. Soy business y tengo espíritu de artista y esto que no se malinterprete. Pero frívolo, cero, cero. Yo te entiendo porque sabes que en muchos casos hemos hecho ese espectáculo y tal. Fíjate, yo no me acordaba que tú eras pistis como yo. Somos pistis los dos. Igual forma parte del carácter nuestro, esa forma de ese sentido del humor. Yo siempre he dicho lo mismo cuando la gente dice, no, yo tengo mucho sentido del humor, pero le haces una broma y no la aguanta. Yo siempre he dicho lo mismo. Tener sentido del humor es saber reírte de ti mismo. Porque si empiezas riéndote de ti mismo, a partir de ahí vas a aceptar y vas a tener la autoridad para bromear con los demás. Porque tienes que aceptar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que te entiendo perfectamente. Yo te entiendo perfectamente. En esta etapa nueva donde yo estoy viendo el Sálvame, pues evidentemente hay momentos en que, bueno, pues por escaleta, por tal, hoy te toca disfrazarte de Carmen Borrego. Y yo digo, sí, sí, me apetece. Es decir, no pongo muecas y luego salgo ahí a otro. No, 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 es que desde el primer momento es que estoy encantado con eso. Y la gente dice, mira, este qué payaso. Me da igual que digas que qué payaso. Porque te diviertes. Es que me estoy divirtiendo yo, que es que soy feliz yo. Por lo tanto, mi felicidad es mía. Y con mis cosas las gobierno yo. Y como a mí eso no me avergüenza, porque no me avergüenza, porque entra dentro de un espectáculo, de un divertimento que la gente lo ve, pero luego lo critica porque estamos siempre con la doble moral. El problema es la doble moral y los teóricos, y los teóricos de la moral, de la dignidad, de la tal, que no, que vamos a ser naturales. Y vamos a ver, sus rasgos de personalidad son estos. ¿Te apetece reírse de sí mismo? ¿Te apetece disfrazarse? Pues, joder, ¿qué daño hago yo? ¿Qué daño hago yo cuando hago cosas como esta? O sea, voy a, sálvame y tal. ¿Hago daño? No, intento, intento sumar, intento decir, escúchame, que la imagen, vamos a quitar la careta ya. Vamos a quitarnos la careta, decir, es que la imagen, es que la imagen, es que la imagen. La imagen, que quede bien claro de una puta vez, la imagen es ser buena persona y ser honesto. Esa es la imagen. Cuando tú eres buena persona y eres honesto, todo lo demás entra dentro del show de la vida. Porque una cosa es mi casa, con mi hija, otra cosa es cuando voy a Sálvame, otra cosa es cuando voy al Chiringuito, otra cosa es cuando voy a Radio Marca, otra cosa es cuando voy a Oje Diario, otra cosa es cuando estoy en Movistar Plus. Es decir, cada momento es diferente y si tú tienes la capacidad, porque es capacidad, para afrontar cada formato de tu vida, joder, pues eso es un arte, es un arte que hay que valorar y no criticar, pero que es que no me quiero desgañitar diciendo que lo que hago es bueno. No, repito, los que te quieren te van a querer siempre y los que no te quieren te van a querer nunca. Y los que te quieren, les da igual verte en un lado, verte en otro, escucharte en otro, porque te quieren y te ven como tú eres. Yo no sé si lo puedo decir más claro, Sido. Más alto igual sí, más claro no. Escúchame, yo quiero hablar un poco, que la gente conozca, porque tus opiniones como esta, yo creo que has hablado más de una vez y más de dos, pero yo quiero conocer de dónde viene Pipi, quién es Pipi. Tú no lo tuviste fácil, ¿no? Tú no tuviste una vida fácil. Tú naces en Asturias, ¿no? Pero es asturiano. Sí, yo nace, yo, mira, vamos a ver, yo soy un chaval que mi ciudad natal es Gijón. Yo tengo una niñez muy bonita, mi familia era una familia humilde, mi padre era un trabajador de ensidesa, una siderurgia que por aquel entonces era una potencia en Asturias, con 45.000 trabajadores. Y bueno, no he crecido en lujos, pero nunca me han faltado en mi infancia las cosas básicas, elementales. He tenido una familia muy sencilla, pero con muchos valores. Es decir, yo no heredé pisos, yo no heredé cuentas corrientes, yo no heredé fincas, pero yo heredé valores, valores y sobre todo valores humanos, en el sentido de no tengo cadáveres en el camino, no tengo cadáveres en el camino. Y mi Gijón, es más, es si lo voy a escao desde los 10 hasta los 15 años, en los campamentos de la Becilla, en León, que íbamos de Gijón, de la parroquia San José y tal, y yo iba con mi uniforme, encantado. Esos cinco años de campamentos de Boyescava eran maravillosos, picados con los de la Oje. Nosotros éramos los contrarios a la Oje y era un pique de competencia. Son recuerdos de los 10 a los 15 años maravillosos. Hay otra etapa, que luego dices, Pipi, ¿dónde viene Pipi? Gaspar Rosetti, Gaspar Rosetti, nuestro Gaspar Rosetti, que Dios le tenga en su gloria, con sus defectos y con sus virtudes, pero fue otro hermano mío de la vida, porque hemos estado juntos desde... hemos ido al colegio juntos, hemos puesto... Déjame que diga quién es Gaspar Rosetti, para la gente que no conoce a Gaspar, quién era Gaspar Rosetti. Gaspar Rosetti, para mí, para mí, es el mejor narrador de fútbol que ha tenido, radiofónicamente hablando, el mejor narrador deportivo que ha tenido de fútbol este país. O sea, y lo digo así, lo digo así, lo digo así. Y con sus defectos y virtudes, que Gaspi era Gaspi, también tenía sus cositas, y yo sé que Pipi se ha peleado con él, y yo me he peleado con Gaspi, pero como persona, era un fenómeno, no podíamos chocar por caracteres opuestos, pero era un fenómeno, pero desde luego, profesionalmente, además, era el mejor. El mejor, el que inventó un montón de cosas que ahora escucháis por ahí, eso del piquito del área, no sé qué, o sea, situaba muy bien dónde estaba la pelota en cada momento, y después el ritmo que él le daba y la emoción que le daba, bueno, es increíble. Vamos a ver, yo conozco a Gaspar en la infancia, hemos ido... ¿Ibais juntos al colegio? Hemos puesto discos juntos en Gijón, fíjate hasta qué punto un día, yo voy la nochebuena, voy a pasar la nochebuena con mi madre, mi madre tenía cáncer de colo por aquel entonces, y voy a pasar una nochebuena con mi madre, y llego a Gijón y me dice la vecina, tu madre la han llevado para el hospital. Entonces yo voy al hospital de joven, y cuando llego al hospital me dice la enfermera, siéntate en esa sala que ahora baja el médico y te va a informar. Estuve esperando en esa sala unos 35-40 minutos. Cuando bajó el doctor, me dijo, tu madre acaba de fallecer hace 20 minutos, y iba a pasar la nochebuena con ella. ¿Cuántos años tenías ahí, Pipi? Ahí tenía 22. 22. Tenía 22. Ahí te quedas muerto, ¿no? Con 22 años, porque tu padre había muerto antes. Mi padre muere el año anterior, yo tenía 21, de cáncer hepático, cáncer de hígado. Mi padre, desgraciadamente, desayunaba whisky, era una gran persona, pero desayunaba whisky. Entonces, bueno, yo creo que es la prueba más evidente de que yo le he cogido tanto, tanto, tanta rabia al alcohol, que por eso no bebo alcohol. Tú sabes que yo no bebo alcohol. Y yo creo que el alcohol se convirtió en mi enemigo, porque el alcohol me quitó mi referente, me quitó a mi mito. Yo no tengo mitos, yo solamente he tenido dos mitos en mi vida. Michael Jordan y mi padre. No soy nada mitómano. Y entonces, mi padre, cuando fallece... Espera un segundo, te voy a traer... La perra, la perra... Estas cosas pasan. La perra está protestando, porque claro, la gente cuando me critica, la perra está en contra de la gente que me critica. Que es que la perra está en contra de la gente que me critica. Me estabas diciendo, Pipi, que tu padre muere un año antes que tu madre. Ahí me quedo, me quedo... Te quedas sin... Mi alma me queda desnuda. Claro, claro. Mi alma me queda desnuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi padre, sus frases, sus cosas... Y yo la mayor tristeza que veía era cuando yo veía a mi padre, pues, desayunando whisky, ¿no? Porque veía que se iba. Entonces, por eso, el alcohol ha sido mi enemigo, mi enemigo número uno. Mi enemigo número uno porque me quitó mi referente. Me quitó la vida con 21 años. Y un año después, un año después, que voy a pasar la noche buena con mi madre y fallece, que además en el avión, yo iba con Antonio Maceda. Estaba en el Sporting todavía. Le habían dado el premio Centenario de la Cadena Ser. Aquellos premios que daban. Centenario o algo. Sí, Centenario. Y me dijo, me dijo Antonio, ¿qué vas, en taxi para Gijón? Y yo, sí, te llevo yo. Y Antonio me llevó a mi casa. Me llevó a mi casa desde el aeropuerto de Ranón, en Avilés, hasta Gijón. Y fue cuando fui al hospital, vino el médico, me contó. La primera persona a la que yo llamo... Es Agaspada. Y le digo, Gaspi, me ha pasado esto. Y dice, vente para mi casa. Y yo, bueno, preparamos ahí el tema del hospital. Mi madre queda en el hospital. Y esa noche buena yo la paso con Patricia Rossetti, su hermana, con su madre, con su madre y con Gaspar. En su casa que vivía en un piso enfrente de la escalerona. Que era una escalerona donde nos reuníamos cuando éramos chavales, en la playa de San Juan. No en la escalerona, porque tenía escaleras por la derecha y escaleras por la izquierda. Y tenía ahí una especie de rotonda en medio. Y era una escalera. Y bueno, como ya sabes cómo nos hablan, la escalerona. Y entonces ahí pasé yo la noche buena. Fíjate en la experiencia. Tía, años después, años después, la madre de Gaspi muere, fallece con la misma enfermedad que falleció mi madre. Cáncer de colon. Fíjate tú las circunstancias. Oye, una pregunta. Una pregunta, José. Te supongo que haces revisiones cada tres o cuatro años, ¿no? Te revisas lo de cáncer de colon, ¿no? Eso me interesa. Sabes que es muy hereditario. No, es que es muy hereditario. Y gente que su familia, pero incluso familia no directa-directa. Es decir, por ejemplo, yo te explico. Alex Martínez Roch, el que fue jefe de deportes en el país y en Movistar, Alex. Su tía, que fue una grandísima escritora, Monserrat Roch, murió de cáncer de colon. Alex hacía revisiones cada tres años de cáncer de colon precisamente por eso. O sea, que supongo que tú te lo haces, ¿no? Yo me hago la colonoscopia. Yo me hago la colonoscopia. Y el otro día estoy hablando con García y me dice García. Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque era un tema de... Estaban haciendo... Sí, la miniserie esta que hemos estado... La miniserie, sí. Y hemos estado hablando tal. Y entonces digo, oye, por cierto, he estado con esto. Ah, muy bien. Porque García estaba muy quemado con la... La de Rey de Rey estaba muy quemado, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una forma de... Sí, de compensarlo. De hacer justicia. De hacer justicia. De hacer justicia. La serie anterior. Sí. Y dice, por cierto, querido, ¿te hace revisiones? Ah, te lo pregunto. Y yo... Hay que hacerse revisiones. Sí. Hay que hacerse revisiones. Sí, sí. ¿Vale? Hay que pasar la ITV. Hay que pasar la ITV. Entonces, como él está metido todo el día en la clínica Centrum... Claro. Porque yo no sé si... Yo creo que es el jefe de planta. Sí, sí, sí. El jefe de planta, ¿no? Sí, sí. Es el jefe de planta que recibe a todos los pacientes porque es que le gusta a García un entierro y recibir a los pacientes para que se hagan revisiones. Lo que más... De todos modos te digo una cosa. Lo que más le gusta a García son los entierros. Él, tú le dices, elige entre un entierro y una boda o una fiesta. Yo creo que elige el entierro. No, no, no. Él entre un bautizo, un bautizo, un nacimiento, una boda o un entierro... El entierro. Lo tiene que puntuar. Al entierro le da 10 puntos. Sí, sí. Al bautizo le da 0 puntos. Al nacimiento 0 puntos. Bueno, ahora que han nacido sus nietos y está encantado de la vida. Está chocho, está chocho, chocho. Que se cultuará un poquito más los nacimientos. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver. Oye, que me has disversado. Es su personalidad. Es su personalidad. García salía de casa con una corbata negra todos los días. Claro, claro. Porque no sabía en qué momento le podían llamar. Oye, que tienes que ir al tanatorio. Oye, volvemos otra vez. Yo creo que su mayor frustración... Yo creo que su mayor frustración es que no la hayan hecho director del tanatorio. Oye, después volvemos a hablar de Gasfi. Y que me decías esto. ¿Eras buen estudiante o no? No. No. Yo copiaba mucho y muy bien. De hecho, mira. Yo cuando vengo a Madrid... Pero no, espera, espera. Que quiero hablar de Asturias. Joder. De tu etapa joven. Que quiero tu historia. Eras mal estudiante. Jugabas a fútbol, ¿no? Entiendo que jugabas a fútbol. Porque siempre has sido... Tú después has estado con... El fútbol era mi pasión. O sea, el fútbol era mi pasión. Yo jugué en los infantiles del Sporting. Estuve en el juvenil. Tengo como anécdotas que alguna vez me subieron para rellenar los partidos de los jueves. Para rellenar. Y yo era lateral izquierdo. Michel dice que soy lateralín. Porque me falta un trozo para ser lateral. Michel. Michel González. Michel González Martín del Campo. Efectivamente. Y entonces dice que me falta... Que soy lateralín. Y que bueno, que todavía... Que tengo que potenciar un poco más la pierna derecha. Que la izquierda... Y no sentiste un poco de frustración. ¿Por qué no llegaste a... No. Digo, no a lo mejor para jugar en el Sporting. Pero igual para jugar en segunda. En segunda B. En... Mira. Yo era... Era... Era muy... Era muy voluntarioso. Recuerdo que era... Era muy... Muy fibroso. Era muy delgado. Muy fibroso. Era rápido. Era rápido. Más o menos... Me apañaba bien. Mira. Yo estuve cedido... Estuve cedido a un equipo de tercera división. De la época. Te hablo del año... Te hablo del año 70 y... 73, ¿eh? 73. Tenía yo 16 años. 16 años. Porque tú eres del 57, ¿no? Yo soy del 56. ¿El 57 o del 57? El 57. No. Yo nunca digo la edad porque siempre digo que yo no tengo edad, tengo vida, pero bueno. Ya me la ha sacado, no pasa nada. Entonces, ya hablamos del 70... En el Valdezoto, en tercera división. Oye, y te digo una cosa. Con 16 años estar en tercera división en aquella época, no estaba... Y jugando en Avilés, en el Suárez Puerta, Valdezoto contra el Avilés. ¿Tú te acuerdas de un futbolista de hace muchos años, Campanal? Sí, hombre, Campanal. Por marcar a Di Stéfano con el Sevilla. Sí, Campanal en el Sevilla, claro, es un mito del Sevilla. Y que... Creo... No sé si vive, creo que ha fallecido este hombre. Igual hace un par de años, sí. Bueno, era muy mayor. Mira, entonces, jugando el Valdezoto... Llovía, llovía, no sabes... Aquello era el diluvio. Una cosa en el Suárez Puerta. Cojo un balón, lanzo un balón en largo, voy en balón largo. Campanal era central. Campanal tenía... 45. 42 años. 42 años. Y ahora tenía 16. O sea, que fíjate la diferencia. Por eso yo creo que este hombre ya no. No sé. Entonces, fue al cruce con las dos piernas, me hizo una tijera, lo voy yo a Benito y me partió la rótula. La rótula, salí... Eso. Valdez lo vi, quise saltar, vi que eso tal, quise saltar, pero no pude. Me quedé enganchado y me enganchó con... Eso me hizo una tenaza, ¿no? Me hizo ahí una tenaza. Estuve ocho meses con las muletas, tal, no sé qué, y llegó un médico que me dijo, ¿tú piensas vivir de esto? Digo, pues yo es que no, no sé, no lo veo, tal. Dice, la vida normal vas a estar bien, pero digamos que ya... Además, date cuenta que no es una operación por aquel entonces, ahora no es lo mismo. La historia es diferente. Entonces, yo seguía con mis estudios, seguía con mis cosas y ahí empiezo, te he dicho aquí en Gijón, en una discoteca... Eso, ¿tú qué querías? ¿Con 15 años qué querías ser? ¿O todavía no te lo habías planteado? No, yo con 15 años, yo con 15 años quería ser cura. ¿Cómo? Cura. Hostia, lo que hubiera... Igual hubiera... Sí, 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 mira, yo estudiaba, yo estudiaba con jesuitas. Sí. Yo estudiaba con jesuitas... ¿Con 15 años o con 10 querías ser cura? No, 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 yo con... No, yo con... Espera, con 15... Con 15 ya ibas detrás de las niñas pipiolos, o sea, no podías querer ser cura. No, yo con... No, 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 hasta los 14... Sí, 14. Sí, bueno. Entre los 10 y los 14 querías ser cura, joder. Quería ir al seminario, me... A mí el tema de la sotana, la mística de los curas, tal, quería ser cura, quería ser cura. Cuando probé el caviar, cuando probé el caviar... Dijiste, igual me hubiera equivocado, claro. No, cuando probé el caviar, dije no, no, cuando probé el caviar, dije no. Ahora, tú te imaginas pipi... En seminario no hay caviar. Pipi. Entonces ya empecé... Pero tú te imaginas con ese piponazo, pero escúchame, con ese piponazo, pipi, tú con una... Con una sotana. Con una sotana. Bueno, pues... Es que igual te hubieras tenido que llevar coquillera o algo. Y llevas un buen protector. Claro, un buen protector, porque si no eso puede ser un escándalo, claro. Hubiera sido un escándalo ahí. Cuando levantabas los brazos para decir, dejad que los niños vengan a mí cuando estás ahí con el evangelio y tal. Fíjate, cuando... Claro, yo podría... Qué barbaridad. Igual te imaginas que yo digo, levantabas las manos y digo, dejad que los niños vengan a mí. Que detrás ya vendrán sus mamás. Claro, claro, efectivamente. Bueno, y entonces, ¿cuándo empiezas a tener claro lo que quieres ser? Vale, te olvidas ya de ser cura. Y con 15, 16 años me decías que empiezas de disc jockey con 16, 17 años. Sí, yo empiezo de disc jockey con... ¿Te gustaba mucho el mundo de la música? Mira, con Gaspar poníamos discos en un pub que se llama Clunton Pantos en la calle Corrida. Él hacía el turno de la tarde y yo hacía el turno de... O sea, él estaba de 7 a 10 y yo estaba de 10 a 1. Vale. De 10 a 1. Y mi padre decía, no puede ser esto, esto no puede ser que vengas tan tarde. No puede ser, yo tenía 16 años. No puede ser, no puede ser. Tienes que... Mañana tienes que levantar hasta el colegio y tal. Pero, papi, es que me gusta mucho esto, porque además me gusta mucho. Y le convencí, le comí la oreja, le comí la oreja y dice, vale, vale, pero salí del trabajo y vienes corriendo, ¿vale? Y ganaba un dinerito que me venía muy bien. Oye, te servía para comprarte tu pantalón de la época vaquero, tu polito, tal. O sea, que yo en eso he sido muy independiente. Entonces, luego ya me entra... Claro, como ya estoy ahí... Pero escúchame, la música siempre te había gustado. ¿Qué tipo de música escuchabas? Bueno, pues yo era, yo siempre he sido la música, siempre he sido la parte romántica, la melodía, eso, luego... Dani, Daniel, ¿no? Mucho el funky, el funky, el rock, me gustaba mucho el funky, la parte melódica, la parte funky, es decir, en eso era un poco, digamos que me gustaba, no tenía un gusto concreto, sino que era variado. Y bueno, en esa discoteca, que era un lujo tremendo de discoteca, los que se gastaron un pastón, el dragón, en Gijón, que se pone de moda, los jugadores del Sporting iban los lunes por la tarde, porque era el día bueno los lunes. Iban por la tarde los... Kini, Maceda, Manolo Jiménez, Quique Morán, Joaquín... Bueno, bueno, eran chiquillos, eran críos. David, Alfredo Mejido... Bueno, bueno, era una pasada. Y yo, gracias a esto, pues empecé a tener relación con los jugadores del Sporting, pero muchas. Yo me, por ejemplo, recuerdo... Mira, recuerdo que me despidieron un día de la discoteca porque me pillaron detrás del escenario haciendo el tiki-tiki con una. Era yo un crío. Me puse una cinta, la gente estaba bailando, estaba la cabina y había un escenario grande, una cortina de teatro enorme, tal, no sé qué, y de repente el dueño entra en la cabina, porque no me ve en la cabina, le da el botón de la cortina, le da el botón de la cortina, esto que te cuento es real, ¿eh? Lo que te cuento es real. Le da el botón de la cortina, se abre la cortina con los focos de la discoteca, la gente bailando y yo en el suelo haciendo el tiki-tiki. Claro. Una de Burgos. Un estudio de biología. Fíjate, y de repente me dice el tío, me despide. Y como me despide, yo tenía discos que eran míos, que eran tal, y no me los querían sacar. Entonces un día fui por la mañana, cuando estaba la limpiadora, cuando estaba la limpiadora, entré y cogí todos los discos, los míos, los que eran míos, tal, no sé qué. ¿Y sabes dónde los llevé? A casa, donde vivía. Quique Morán, Antonio Maceda y Manolo Jiménez. Vivían en un piso en la playa, en San Lorenzo. Y llamo a Antonio y digo, Antonio, que es que no sé dónde guardar estos discos, porque si me revisan y me denuncian y van a mi casa, me los van a pillar. Entonces, tráelos para acá. Me llevé una cantidad de discos a la casa de Quique Morán. Bueno, luego ya fue cuando vine a Madrid a estudiar. Entonces, vale, entonces, paramos ahí. ¡Espera! Se los habían repartido los cabrones entre ellos. Discos de James Brown, discos de tal. Esto te gusta a ti. Se los repartieron entre ellos. Quique Morán, el otro día que estuve con él, que tenemos una... Alias el Marqués. Alias el Marqués. Nuestro Marqués. Nuestro Marqués es... ¿Y qué futbolista el Marqués? El jugador del Barça, del Atlético de Madrid, del Betis, del Sporting. En el Betis, en el Barça, en el Atlético de Madrid, en el Sporting. En el Sporting con el Brujo era tremendo. Y todavía tengo en casa discos de los que sacaste del dragón. Estamos hablando de hace... 50 años o más, claro. 50, sí. 45 años, 47. Y todavía los tienen. Y yo, ¿cómo me engañasteis? Y yo, joder, no aparecías y nos los repartimos. Oye, ¿y te vienes a Madrid? ¿Por qué te vienes a Madrid? ¿Qué te mueve a moverte a Madrid? Pues una razón muy sencilla. Es decir, mi padre, la ilusión de mi padre, era que yo entrara a trabajar en ensidesa. Y la ilusión de un padre es que tú entres siempre con un rango superior. Mi padre era un productor, era un obrero de base. Como el mío. Y entonces, dice, me gustaría... Por aquella época, la ley te permitía que los hijos de los trabajadores podían entrar en la empresa. Tenían más facilidad para entrar en la empresa. Si no había recursos humanos, ni había... Tú, más o menos, era la ley, era la ley y se podía cumplir perfectamente. Entonces, dice... Y entonces, a mí como... Bueno, yo pues, estudio y estudié... Primero estuve en el instituto. Luego me fui a la Fundación Revia Gijedo, que era la de los jesuitas. Era formación profesional. Y decidí, termino la... Y quiero hacer una carrera superior. La de ingeniero industrial. Y vengo a Madrid a hacer ingeniería industrial. Para hacer... Cuando vengo a Madrid, yo me tengo que sacar mis cosas adelante. Mi comida, mis alquileres y tal. Y me pongo... Hostia, Pipiolo. Sí, que se calentó esto, macho. Es que... Hablando de calentura conmigo es... Sí, con la de Burgos. Con la de Burgos, macho. A ver cómo lo coloco ahora. Hola. Vale, ahora estás perfecto. Oye, nos habíamos quedado que te vienes a Madrid para estudiar ingeniería, ¿no? Sí. Vengo a Madrid para estudiar ingeniería industrial porque la ilusión de mi padre es que yo trabajé en Ensidesa, que era la siderurgia por aquel entonces más potente que había en España. 45.000 trabajadores, como te decía antes. Fíjate, hoy prácticamente es muy difícil que una empresa tenga tantos trabajadores. Y bueno, pues vengo a Madrid y empiezo a trabajar de disyockey porque tengo que pagar el alquiler, la comida y mis estudios. Porque yo no tenía posibles. Entonces, yo trabajo en una discoteca que se llama Cerebro, en la Plaza de los Cubos. Era la discoteca más famosa de Europa, seguro. Porque era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, donde yo he visto a la gente más famosa, no solo de España, sino de Europa. Y yo he conocido ahí a Gunther Necher, del Real Madrid. Con Pirri he alternado muchísimo. Con Goyo Benito nos hicimos muy amigos. Con José Antonio Camacho, igual. O sea, era un sitio con Ángel Nieto, con Pedro Carrasco, con Juan Palacios. Juan Palacios, que pudo ser presidente del Real Madrid. Que es el imperio de los relojes. He conocido a Dundú Pacheco, a Pepe Legras, antes de conocer a García. A García cuando iba ahí. Te hablo del año 70 y 6. 70 y 6. Fíjate, una maravilla. Bueno, entonces, te lo resumo. Trabajo en Esnovísimo, ya más o menos en Madrid empiezo a funcionar como disjockey. Trabajo en los mejores sitios, hasta que llego a Piñas. Y en Piñas conozco a Jesús Hermida, en el año 81-82. Y tú recuerdas que a Hermida le hicieron director de Radio 80 Serioro, que a su vez era hermana de Antena 3. Era el Radio El País, lo compra Antena 3 y lo convierte en una emisora que era la radio musical bien hecha. Y Hermida era el director. Y entonces me dice, a ti te gustaría ser, antes de los deportes, te gustaría ser locutor musical. Yo me encanta. Y entonces, en Radio 80, Serioro, empiezo como locutor. Tú recuerdas que estaba donde estaba el departamento técnico, que estaban ahí en una esquina. Y luego, era cuando me pasaba por la redacción, y me llegaba a Gaspar, a Fernando Soria, a Comartia y tal. Y entonces, un día cuando Fernando Soria me dice, te gustaría hacer el local del Real Madrid para nuestro programa local, porque lo presentaba Fernando Soria y yo me encantaría. Y empiezo haciendo los deportes a nivel local en el año 83. Y compaginaba Radio 80 Serioro con el local de... Más piñas, ¿no? Más seguías de jockey de piñas. Y seguía con mis cosas y tal. Y llega el año 86, llega el año 86 y es el Mundial de México. Entonces, en el Mundial de México, bueno, como mi mujer es azafata, tal, no sé qué, me planteo la historia de, oye, ¿por qué no voy con vosotros al Mundial? Y me dice, García, vente. García tiene que darle el visto. Bueno, Fernando Soria ya me dijo, si quieres venir, tienes mi habitación. Y dice, y vienes con... Y García, ¿a ti te molesta que...? No, ven, ven. Y nos sirves de apoyo para hacer algunas cosas. ¿Y qué hacía? Yo hacía la información del equipo rival de España. Entonces, hacía la información. Y yo no había entrado a nivel nacional todavía. No había entrado a nivel nacional. Entonces, bueno, donde yo realmente tengo la fortuna y la suerte es en el España-Dinamarca. Tú recuerdas aquel partido del 5-1, ¿verdad? Que fue una cosa apoteósica. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Que yo, y hacia el dinámico de apoyo, estaba con Fernando Soria, Gaspar narrando con García y yo feliz. Y hay un momento que, claro, en España se monta la Mundial con la victoria ante la Dinamarca, que en teoría eran favoritos ante nosotros. Los goles de Butragueño, todo el tingla... Y García tiene al rey a las 12 de la noche. Al rey, a don Juan Carlos I. Entonces, para felicitar a... Y a mí se me ocurre, yo, ¿yo qué hago? Y le digo, pues tengo que hacer algo diferente. Tú sabes que había que sortear la FIFA, que tal, no sé qué. Y lo que hago es, voy a un set de la FIFA y cuando están entregando los fotógrafos los petos, en lo que el empleado de la FIFA se despista, trinco un peto y me lo pongo de fotógrafo. Y sale Agustín Vega, que en paz descanse. Digo, Agustín, déjame la cámara. De vista de las... Sí, digo, déjame la cámara. Dice, ¿pero qué quieres hacer? Digo, un momento y te lo doy. Dice, que tengo que ir a revelar, que voy con el tiempo justo. Además, date cuenta que íbamos con el horario cambiado. Sí, lo íbamos con el horario cambiado. Entonces, digo, es un momento, Agustín. Y yo, con la cámara, tal, me hice pasar por fotógrafo, con el inlámbrico escondido, tal. Fui sorteando y llegué hasta el vestuario de la selección española. Y le digo a Miguel Muñoz, Miguel, me tienes que hacer un favor. ¿Qué quieres? Dice, digo, que entres con García. No, pero es que ahora no puedo. Digo, es que está el rey. Me gustaría que el rey te felicitara y tal. Ah, que está el rey. Vale. Entonces, cojo a Miguel Muñoz, le pongo los pinganías. Y tú lo sabes, la época, año 86, el García aquel, el García aquel, en plena efervescencia, para decirle, atención, José María, tú imagínate los cojones que había que tener. García, en charla con el rey, y un pipiolo diciendo, atención, José María, interrumpiendo la conversación. Tenías que tener algo muy potente. Si no, al día siguiente, ¿dónde estaba yo? ¿Ciro? En Madrid. ¿A que sí? En Madrid. Vete a tomar por culo. Vamos, el García de aquel entonces. Y cuando digo, atención, José María, dice, señor Estrada, ¿qué ocurre? Y yo, escucha, su majestad, el rey, Miguel Muñoz, seleccionador nacional, después del éxito de hoy. Hombre, don Miguel, te escucha, su majestad. Ese momento de conversación, Juan Carlos I, Miguel Muñoz, fue apoteósico. Cuando terminó el programa, Siro, cuando terminó el programa, nos fuimos al hotel, y me dice, García, a partir de ahora, se acabó para ti Radio 80, serie Oro, y piñas. A tomar por culo, entras a pertenecer en la nómina de deportes de Antena 3 Radio. Ahí fue donde cambié. Oye, Pipi, ¿tú te has robado alguna vez? Una vez, yo tendría 18, 18, 19 años, un canuto me dio tanto sueño que nunca más, es que me dio ganas de vomitar, sueño, malestar general, y dije yo, nunca más, Santo Tomás. Y nunca más, nunca más, ni probé el polvo blanco, ni solamente el porro aquel, porque dije, venga, coño. Y además, nunca más, nunca más. Pero tú sabes que eres consciente que, claro, al ser un tío que has vivido mucho la noche, el mundo también de la presa, el corazón y tal, tú eres consciente de que hay gente, mira, algún imbécil ha aparecido por aquí y dicen, Pipi, paga la coca y tal. Bueno, pero eso ya es una coletilla. Pero eso, escúchame, Siro, eso es una coletilla que además surgió en punto pelota, cuando estábamos en punto pelota. Cuando tú acuerdas que uno de los tío dice, Pipi está en unos momentos, nos contará algo muy potente que ha ocurrido, no sé, una noticia. Y yo hacía así, con las gafitas, y parecía que estaba un espírico. Y lo que estaba montando un poco, preparando lo que era el envoltorio de lo que iba a ocurrir en ese momento que yo iba a entrar para contar, era punto pelota. Y a raíz de eso dice, joder, cómo va este descolocado, joder, cómo va este descolocado. Y en una noticia, en la sexta creo que fue, había en un telefonillo de estos, un telefonillo de un portal, de un portal de vecinos, y entonces en los números de los pisos abajo ponía, paga la coca, primer aviso. Y uno, que debió haber eso, recogió el momento este mío para decir, Pipi paga la coca, primer aviso. Es una gilipollez, una gilipollez, una tontería que a mí, en un momento determinado, me agobió lo suyo, me sentía agobiado porque públicamente me pusieran en eso tal. Yo puedo decir y digo que no fumo, que no me drogo y que no bebo. Y los que me conocen, los que me conocen, como tú, por ejemplo, sabéis perfectamente que lo que estoy diciendo es verdad. Hasta el punto, hasta el punto que un día un amigo me dice, tío, está súper agobiado con esta historia. Y dice, joder, cómo no voy a estar agobiado, tío, todo el día, entonces tal, además se había hecho hasta viral esto. Y dice, y estábamos comiendo, y estábamos comiendo con dos coca-colas. Y dice, coge una coca-cola, una botella. Y yo, ¿para qué? Cógela. Tapa cola. ¿Qué lees? Dio, coca. Tapa cola. La tapo. Dice, ¿tienes un billete en el bolsillo? Sí, saco. Y saco un billete de 10 euros. Dice, coge la botella, tapa cola, que se vea coca, pon el billete ahí delante y déjame el móvil. Toma. Y de repente, ¿qué vas a hacer? Una foto. ¿Por qué? Una foto. Y me pongo con la botella así, tapando cola, que se ve coca, el billete de 10 euros, y mi amigo me hace una foto. Y dice, mira, tío. Y dice, súbela. ¿Cómo que la suba? Dice, súbela. Y pon. Para que os quedéis tranquilos, ya acabo de pagar la coca. Siro, este es un país de gilipollas. Esa tontería me subió 25.000 seguidores. Para que veas tú que este es un país de gilipollas. Eso ya lo sabes. Ya sabes mi teoría del gilipollismo. Lo voy a explicar. Quiero decirte con esto que de vez en cuando te dicen, pipi paga la coca, pero que ya se ha ido diluyendo. O sea, ya no es la intensidad de entonces. Que a mí, por ejemplo, ya no me molesta. Yo antes incluso decía, te voy a denunciar, te voy a demandar, me ponía loco. Pero ahora, es que la vez que la veo, es que es una... Pero me imagino que por lo que más te podía afectar es por tus hijos, ¿no? Evidentemente. Eso está claro. Tú tienes tres hijos, ¿no, Pipi? Yo tengo dos varones. Los dos mayores y la nena, ¿no? Los dos mayores y la nena, ¿no? Ninguno se ha dedicado al periodismo. Sí, mi hijo Borja fue audiovisual en publicidad. Sí, Borja trabajó en veo, en realización. Trabajó en CNN Plus, estaba de ayudante de realización, pero cuando lo compraron se quedó en la calle. Entonces ya él conocía a una chica en la universidad que había hecho veterinaria, vivía en Barcelona, se fue con ella a Barcelona. Yo intenté, a ver si... Trabajó en el canal catalán, también ahí ayudando a realización y tal, pero no pagaban, no pagaban. Y entonces el desplazamiento vivía lejos de la tele y le costaba más dinero el transporte que lo que le pagaban. Y, bueno, tuvo un niño con esta chica, luego se separaron, me hizo abuelo, mi nieto se llama King, tiene seis años. Y siempre le digo, King, ¿tú de qué equipo eres? Dice, yo de Messi. No, pero ¿de qué equipo? King, ¿de qué equipo? De Messi, ¿sí? De Messi, él es de Messi. Y entonces si está en una escuela de fútbol, le apasiona el fútbol, es zurdo como su padre y como su abuelo, y te digo una cosa, le mete unas hostias a la pelota que yo no sé dónde va a acabar todo esto. No tengo ni idea. Oye, de tus relaciones de pareja, ¿lo mejor que te pasó fue tu primera mujer? ¿La que mejor te entendió? ¿La que mejor te supo llevar? Mi Teresita... Al margen de lo que después pasó, vale. Sí, vamos a ver. Mi Teresita fue mi proyecto de vida. Es decir, teníamos 21 años cuando la conocí, ella 22. Adoptamos un niño, adoptamos un niño con cuatro años que se había quedado huérfano, que es mi hijo mayor. Tuvimos que casarnos porque las leyes por aquel entonces, tú no podías adoptar un niño si no estabas casado. ¿Por qué decidiste adoptar al niño? Cuéntame eso. Son unas circunstancias muy personales. La madre de ese niño lo tuvo muy joven, con 15 años, se asustó, abandonó la nave, desapareció. Se quedó con la abuela. La abuela era una persona que estaba relacionada con mi familia. Es lo que te iba a decir. ¿De alguna forma era familia tuya? ¿O era cercana, no? Más bien cercana. No, la abuela trabajaba en casa de mis padres. Un poco hacía cosas... ¿Sabes qué pasa? O sea, que alguna vez, fíjate, nunca te lo comenté, Pipi. A mí, yo sabía que tu primer hijo era adoptado, pero incluso, es que fíjate que yo no sé ni si tienes hermanas. Tengo una hermana con la cual no me hablo. Vale. Pues a mí, por ejemplo, lo que en su día me había llegado es que ese hijo, que todavía dice más de tu capacidad humana, pero que lo refleja igual como es Pipi, pues el hecho de que haya adoptado a ese chaval, que es fruto de una chica que tenía 15 años y que no se podía hacer cargo de él, ¿no? O decidió no hacerse cargo. Pero a mí lo que al principio me había, por eso te he querido preguntar, así con mucho tacto, y como lo has dicho tú, lo de la adopción ya me ha dado pie, porque a mí al principio me había, que habías sido hijo de tu hermana, y que tú, bueno, pues en un rasgo más de cómo eres, pues te habías hecho tu cargo del chaval. O sea, y era lo que me, por eso, me da bien. Tenía relación, mi hermana tenía relación con la madre, pero no era el caso. El caso es que él quedó en unas circunstancias, cuando muere la abuela, se queda solo. Y yo a la abuela le había prometido que, la abuela me dijo, José Manuel, si algún día me pasa algo, solo te pido una cosa, que no dejes a mi nieto solo. Y yo le dije, se llama Maruja, le dije, Maruja, no te preocupes, te doy mi palabra, que tu nieto no se va a quedar solo. Falleció la abuela y yo adopté a ese niño. Pero es que el mérito, ya no es mío, porque yo más o menos tenía esta relación, tenía cuatro años, es de Teresa. Pero es que a día de hoy, a día de hoy, ese niño, que tiene ya 42 años, es que muere por su madre, por su madre, por su madre adoptiva. Porque para él, de hecho, hubo un tiempo, cuando tenía 15, 16 años, que tenía curiosidad por conocer a su madre biológica. Y nosotros preparamos todo para que la conociera en navidades. A los dos días, me llama y dice, papá, quiero volver a mi casa. Porque la madre biológica siempre estaba presionando, diciendo, yo soy tu madre, la otra no es tu madre, yo soy tu madre. Y él decía, perdona, tú me has parido, pero la que me ha cuidado es mi madre. O sea, fíjate tú hasta qué punto de lealtad, de nobleza y de sentimiento tenía ese niño con su madre adoptiva, para que su madre biológica, sometida a una gran presión emocional, reaccionara, diciendo, he venido a conocerte, pero no a que me mortifiques diciendo que la otra no es mi madre. La otra, como tú dices, mi madre, es mi madre y con ella quiero estar. Y rápidamente me dijo, quiero volver. Volvió y nunca más tuvo la curiosidad de volver con su madre biológica, porque ya había saciado su momento. Y a día de hoy muere por su madre. Pero muere, ojo, por su madre y por su hermano, Borja, y por su hermana, Miriam. Es que esto no es como Paquirrín, Isa Pantoja, Isa Pí, que son hermanos adoptivos, pero que reniegan, decir tal, que no, 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 estos son hermanos de verdad, de verdad, en circunstancias, de verdad. Porque aquí no hay intereses, ¿sabes? Aquí lo que hay son sentimientos. Oye, con Teresa, ¿habéis podido reconducir la relación en el sentido de amistad? Después, pues siempre es traumático una separación. ¿Habéis podido causar o recuperar por lo menos una relación de cierta amistad? ¿O es difícil o es complicado? No. Difícil con una persona, con la generosidad de Teresa, es muy fácil. Teresa es una mujer generosa, es una gallina con sus polluelos, es así una madre ejemplar, una trabajadora maravillosa. Bueno, pero además que tenía un hijo más que se llamaba Pipi Estrada. Sí, sí. Yo he sido un ángel travieso, un ángel travieso. Tenía un ángel travieso. De hecho, la tensión entre Teresa y yo dura los tres años que yo estoy con Terelu. Ahí no hay ningún tipo de relación, hay tensión. De hecho, fue una separación muy traumática porque fue un auténtico escarnio público. Porque para una mujer que es anónima, pero trabaja en un lugar, en una empresa pública, como la Iberia. La Iberia de antes. Escúchame, la Iberia de antes, que además Teresa era sobrecargo. Teresa es una máquina. Teresa, con dos azapatas más, en el año 84 crea el SIPLA. Tú sabes que está el SIPLA desde los pilotos y ellas crean el SIPLA, el sindicato de las azapatas. Luchando contra UGT, contra comisiones obreras, etcétera. Tres, una de esas tres era Teresa. Y crearon el SIPLA. Entonces ella, dentro de Iberia, estaba muy reconocida, muy bien considerada, hasta el punto que cuando Teresa, en mi separación, tiene el aneurisma en el cerebelo, que yo lo pasé muy mal porque pudo ser una muerte súbita, una parálisis parcial, una parálisis total, gracias a Dios. Y al doctor Alberto Isla, de La Paz, Alberto Isla, que es una eminencia, amigo mío. Teresa, hoy en día, está para la vida normal. No pudo volar, no. No pudo seguir volando. No pudo seguir volando. La pasaron a tierra a la sala de autoridades. Fíjate, a la sala de autoridades. Ahí conoció las personalidades más importantes del mundo en esa época. Y hay una anécdota que un día me llama Teresa porque yo, después de la separación con Terelu, mi relación con Teresa vuelve a ser fluida, buena y sana y entrañable en todos los sentidos. Incluso yo recupero la relación con mis hijos, que estaba bastante distante porque ellos habían hecho causa con su madre con toda la razón, con toda la razón por lo que allí se había originado. Entonces, me cuenta, le digo, ¿a qué no sabes quién me tira los tejos? Dice, pero ¿quién te tira los tejos, Teresita? Dice, el padre de Sarkozy. Digo, pero no me jodas, tío. Pero, coño, que te veo, que te vas a convertir en la primera dama de Francia. Dice, anda, anda. Pa' tonterías estoy yo ahora. Con lo a gusto que estoy sola. Nunca volvió a rehacer su vida. Jamás volvió a rehacer su vida. Jamás. Es que tú marcas mucho, Pipi. Marcas mucho. ¿Sabes quién le salva la vida? Que viene de volar con un dolor de cabeza que le produce el aneurisma. Dominique. ¿Sabes quién era Dominique? La mujer de Juan Manuel Herrero, vicepresidente del Real Madrid, con Lorenzo Sanz. Es verdad. Que era muy amigo mío. Y Dominique y Teresa eran muy amigas. Y quedaron para comer. Y como Teresa no llegó a la obra puntual, porque era muy puntual, Dominique dice, qué raro, que Teresa hemos quedado a las dos y no esté aquí. Habían quedado en la máquina de la buraleja. Y fue a casa a decirle, Teresa, no, estoy cansada, me duele mucho la cabeza. Y la llevó a la paz. Y en la paz fue cuando le hicieron el escáner y salió el aneurisma. Si Dominique no va a casa a buscar a Teresa, Teresa hubiese fallecido. Oye, Pipi, si digo que eres el Michael Douglas español, ¿y sabes por dónde voy? Voy muy errado, ¿no? ¿Alguna vez te has planteado...? Lo que pasa es que yo no... Ahora te lo pregunto muy en serio. La única diferencia que hay entre Michael Douglas y yo, la única diferencia, la única, es que él ha pasado por un tratamiento y yo no. Es lo que te iba a preguntar, ¿alguna vez te has planteado hacer terapia? ¿Terapia de qué? La terapia de grupo. La terapia de grupo. ¿Sabes de la que te hablo? Escúchame. Mira, te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. A ver, te voy a contar muchas tuyas, ¿eh? No, no. Te voy a contar una anécdota. No, te voy a contar una anécdota. Vale. Porque cuando tú dices, la terapia para curarme, la terapia para curarme. Sí, bueno, claro. ¿Qué pasa que no quieres curarte? Que tampoco tengo una enfermedad peligrosa. No, no. No es una... Bueno, peligrosa a lo mejor, para quien piense que es peligrosa. Juega el Madrid contra los Asuna. Sí. Y hay comida de directivos del Real Madrid y de Osasuna. Y en esa comida estaba Pitina, la mujer de Florentino. De Florentino, sí. Te hablo de hace años. Entonces yo estaba buscando un amigo que había quedado para comer. Y, bueno, por... 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 Me colé en ese restaurante que estaba... Yo estaba buscando a mi amigo. Bajé a la zona... Bajé a una planta inferior. Había una planta... Estaba el restaurante y una planta más abajo. Coño, irrumpo en esa planta y me veo la mesa larga, los directivos del Madrid y los directivos de Osasuna. Y me dice Florentino, ¿qué haces, pillo? Buscando un amigo que queda para comer. Y lo estoy buscando. Y he llegado aquí por accidente. Dice, buscando a un amigo, anda, a saber a quién estás buscando tú. Y le dice Pitina, eh, cállate la boca, no te metas con él. Dice, pero siempre le estás defendiendo Pitina, porque a mí Pitina me defendía mucho. En la historia de Tererum me defendía a muerte. Pitina siempre. Y yo he estado en el barco y todo con ellos. O sea, que fíjate, la gente cuando habla de tal... O sea, muchas cosas. Bueno, entonces dice Pitina, cállate, déjale tranquilo. Y le dice, Pitina, pero si está enfermo. Y le dice Pitina, ya quisieras tú tener la enfermedad que tiene Pitina. Y dice Florentino, no tengo nada más que decir a Pitina. Vete a buscar a tu amigo que no quiero más pasca. Pitina era crack, ¿eh? Y dice Florentino, a colación con lo que te has dicho. Dice, pero mamá Pitina, a lo mejor debería ir al médico para que se curara. Y le dice Pitina, a ver si va a ir al médico y es peor. Y es peor. Déjale cómo está, déjale cómo está, que está muy bien. Es que Pitina yo de verdad tenía, tengo un recuerdo para ella maravilloso. Cómo me defendía esa mujer. Qué crack Pitina. Y si te contara las cosas que me decía en privado. Dice, no aguanto todos los pelotas que tiene mi marido alrededor. No los aguanto. Ese es el gran problema a veces de Florentino. Hablaba directivos y tal, no sé qué. No los aguanto, madre mía. Y periodistas también, alrededor. Bueno, hay de todo. En la viña del señor hay de todo. Pero hablaba del círculo de las primas. Oye, ¿de cuántas cosas te arrepientes? Si ahora yo te dijera, elige una de las cosas de lo que te ha pasado en todo este tiempo, de la que borrarías. Dices, me arrepiento de haber hecho esto. Pues mira, me arrepiento de todo aquello que haya podido causar un dolor inconsciente. Yo nunca he hecho un daño consciente. ¿Más de cosas que te hayan podido hacer dolor a ti? ¿O te hayan perjudicado a ti? No, a mí, mira, yo los errores los asumo como aprendizaje. Es decir, todo lo que yo he hecho en la vida, es decir, las cosas llevan... Tú en la vida te conviertes en un nómada. Eres un nómada. Y vas caminando y vas viendo situaciones, circunstancias, personas, personajes, personajillos, elementos, elementas, de todo. Y entonces ahí van ocurriendo cosas buenas, regulares, pero todo va en un bagaje personal de vivencias para poder contar cosas, para tener un patrimonio de vida. Incluso los errores no me han venido mal, pero aquellos errores donde yo he podido causar dolor, eso sí que me arrepiento. Por ejemplo, la portada donde yo salí con Terelu Campos, cuando salí de portada, que esa portada la viera a Teresa, mi mujer, que era la mujer más buena, más leal, más decente, más formal, más profesional, trabajadora, madre, todo, todo, todo. Eso fue como llevarla a la guillotina de golpe. Dios, yo eso, si lo hubiese podido evitar, me podría haber separado, pero de otra forma. Pero que ella haya visto esa portada a su marido, que ella pensaba que su marido era impoluto en ese sentido, que no, que no, que no, que no, eso, eso es lo que me causa. Ese dolor es lo que a mí me gustaría poder, de alguna forma, poder, no sé, pagar de alguna manera. Y creo que con el tiempo, en mi relación con Teresa, creo que he ido dando muchas cosas. Es verdad que las parejas cuando fallecen, en mi caso, si no hay pasión y no hay deseo, la pareja fallece. Pero el cariño no fallece nunca, porque el cariño, nosotros éramos una pareja que compramos nuestro primer piso juntos, nuestro pisito juntos, luego nos fuimos a una zona residencial juntos. Es decir, fuimos creciendo juntos al 50% y luchando. Luego, mi forma de ser, mi espíritu aventurero, mi espíritu mujeriego, mi espíritu tal, no sé qué, sí, lo llevo, es algo, son genes, eso lo tenía mi padre. Mi padre era, en Gijón, era conocido como un auténtico mujeriego, bueno, sí, pero nunca se separó de mi madre, nunca se separó de mi madre. Entonces, murió con mi madre, ¿entiendes? Entonces, bueno, no quiero justificar, pero no lo puedo evitar, es lo que hay. Ahora sí, ahora estoy en una fase muy tranquila, mucho más con mi Andreina, no tengo ningún problema, digamos, no me meto en líos, porque evidentemente, ahora mismo, en las circunstancias que estoy, y se me pillan en un follón, se arma la de Dios. Pero ya, ya no es por miedo, Ciro, es por convicción. Digamos que ya el guerrero también tiene ganas de descansar. Y te digo una cosa, yo he sido muy luchador en todos los sentidos. He luchado mucho, en muchos campos, he luchado contra mucha gente, he luchado contra mucho hijo puta, he luchado contra mucha tal, he luchado, he cambiado de trabajo, he tenido que buscarme la vida. He sido, y sigo siendo un luchador infatigable, 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 y sigo luchando para sacar mi vida adelante. Pero te digo una cosa, estoy cansado de luchar. Estoy cansado. Oye, si yo te hiciera la pregunta, que te la voy a acercar, que le han hecho muchas gracias a Julio Iglesias, si tú alguna vez has pensado en el número de relaciones que has podido tener. Con distintas personas, con distintas personas. Yo hago un cálculo matemático, así, a bote pronto. No a ojo de buen cubero, sino un cálculo matemático y la gente me dice que soy un fanfarrón. Yo lo cuento como algo natural. Y si la gente lo quiere entender, pues lo entiendo. No, y además es porque te lo preguntan. O sea, tampoco es que vayas alardeando ahí de que... Vamos a ver, si yo he sido disyoki de los 16 años, por muy tonto que seas, siempre te sale algo, ¿no? Aunque no quieras. Con 17, con 18, con 19, con 20. Yo me he tirado en la noche de Madrid, pues muchos años. Muchos años. Y en la noche de Madrid, siendo un poco... Yo he dado de todo menos miedo. Por eso yo he caído bien, a la mujer he caído bien, he transmitido confianza, he sido amable, he sido simpático, he sido... no he sido... no he sido espeso. Y siempre, con mi conducta y mi forma de ser, pues he tenido aceptación. He tenido aceptación, he tenido suerte y he tenido aceptación. Entonces, si tú, en el tiempo, haces un cálculo de dos por semana, de dos relaciones por semana, de dos historias por semana, me salen muchas. Me salen muchas en 30 años. Me salen muchas. Y claro, cuando me salen muchas, a lo mejor me... Dice, ¿qué me salen? 3.000. Dice, ¿cómo Julio Iglesias? Pues a lo mejor no sé Julio Iglesias, pero te digo una cosa, que muchas. Pero cuando te digo muchas, muchas. Bueno, yo sé algún caso que más que dos por semana... Yo he batallado... Yo he sido un guerrero de muchos campos. Yo sé de alguna de no ser dos por semana, sino igual en la misma tarde, a lo mejor más de dos, y de venir de un sitio y volverte a irte a otro. Pues sí. O sea, que igual los números se van encajando, ¿no? Se van encajando. Claro, al final, al final, los que quitan de aquí lo ponen aquí, al final, escúchame, al final, puedo morirme, en ese sentido creo que mi cupo está cubierto. Puedo morir tranquilo. Tengo muchas cosas por hacer, evidentemente, pero ese cupo, lo siento para los que lo hacen poco, lo siento, que lo hagan más, porque al final hay mucho cómodo, y se cree que está sentado en su casa y van a venir. No, hay que... Hay que trabajar. Hay que alarma. No, la tierra es para quien la trabaja. Claro, claro. La tierra es para quien la trabaja. Claro, claro. Y yo esa tierra la he trabajado mucho. Claro. Mucho porque además me gustaba esa... Me gustaba ese tipo de tierra. A ti el mundo agrícola siempre te fue. Me gustaba, me gustaba. La cría del champiñón y todo esto. A mí el perejil siempre me gustó mucho. De vez en cuando también te has dedicado mucho a la mar. A la mar. El pescado y todo esto también te ha gustado mucho. También ir de pesca. De pesca también. Oye, ¿cómo te ves dentro de 20 años? Sí, claro. Pescador y trazador, claro. ¿Cómo te ves, Pipi Estrado, cómo se ve dentro de 20 años? Poder. Oye, tú puedes pensar... Mira, el tiempo te va a ganar la guerra porque es una ley natural. Pero las batallas que yo le estoy ganando al tiempo es acojonante. Con los años que tengo, la gente dice, no puede ser. La alucina, la gente. ¿Tú sabes lo que yo lucho por no envejecer? Me da miedo envejecer, Siro. Me da miedo. Es el único miedo que tengo en la vida. No quiero envejecer. Y quizás por eso te has hecho un poco la cirugía y tal, pero no te das cuenta de dónde se envejece. Yo por eso, yo respeto lo que hiciste y lo que hace mucha gente, pues lo ha hecho Kiko Matamoros también y mucha gente, Cristóbal Soria y tal. Pero, ¿sabes por qué? A mí me preguntan, ¿tú no te lo harías? Digo, no, porque la edad te está en la cabeza. O sea, en la mente. O sea, yo no voy a... Tú y yo seguramente no vamos a envejecer o vamos a tardar más en envejecer que otros porque nuestra cabeza sigue pensando en joven y en juvenil y nuestra cabeza... Yo siempre digo lo mismo. Yo digo, yo soy Peter Pan. Digo, yo tengo una cabeza de 25 años o de 30 en un cuerpo de 66. Pero ese espíritu, ese espíritu luego hay que confrontarlo y hay que realizarlo y hay que... Vamos a ver. Yo, por ejemplo, yo voy a jugar al fútbol. Yo voy a jugar al fútbol. La edad que tengo, oye, que aguanto los 90 minutos. Yo estaba hasta antes de la pandemia, yo estaba jugando en Valdebebas con los veteranos del Madrid, los partidos de los martes y los jueves. Yo juego con la Fundación Juanito Maravilla, los partidos benéficos. Voy a jugar y me encanta jugar. Y vestirse de corto con esta edad, con este espíritu, eso es lo que te da un plus diferente al resto. Y te, hostia, este tío, me pongo de corto y no hago el ridículo. Porque si yo viera que hiciera el ridículo, me apartaba. Porque el ridículo es algo que... No, ya haces el ridículo en Sálvame. ¿Qué cojones me haces el ridículo en Sálvame? En Sálvame me río. Me divierto y me lo paso de puta madre. Y además hay una cosa importante. Que 10 años después, una década después, me ha levantado la barrera para pasar. Y en Mediaset. ¿Y por qué tengo que renunciar a eso? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que renunciar? ¿Alguien me puede dar una explicación clara de por qué tengo que renunciar a que después de una década me levanten la barrera para pasar? ¿En una empresa como en Sálvame? ¿Por qué? Ya está. Y luego, con respecto a lo que estábamos hablando de la edad. Yo, por ejemplo, de verdad, el miedo a envejecer. Tú dices, mira, hay personas que a lo mejor pueden pasar por chapa y pintura, pero el motor está podrido. Entonces, tú dices, tienes un coche en la puerta. Y dices, mañana lo llevo al taller. Lo pinto y le pongo, le brillo, la chapa, la chapa fenomenal, la pintura. Y dices, joder, oye, qué bien está el coche de Sálvame. Coges el coche y no llega a Vallecas. En la M30, a 8 kilómetros, empieza a echar humo. ¿De qué te sirve la chapa y la pintura si el motor está agrifado? Yo tengo el motor de puta madre. Esa es la razón. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos que quieren dar una apariencia de tal, cuando luego se caen solos por el camino. Se van cayendo. Se van cayendo. De todos modos, a mí no me engañas. Esa es la verdad, yo no me caigo, joder. A mí no me engañas, Pipiolo. ¿Cómo? Lo que a ti te mantiene y sabes que estás vivo y que estás joven, no es porque hagas los partidos con los veteranos. Hazme caso. O sea, a ti lo que dices. Aquí hay todavía juventud, es cuando te levantas por la mañana. Hombre, porque vamos a ver. O sea, entonces no nos vengas con rollos, que aquí ya te conocemos todos. O sea, no es que dices, no, es que yo me veo ahí, que voy a jugar con los veteranos y juego y no sé qué. A ti lo que te hace decir, aquí hay un juvenil, es levantarte por la mañana y decir, esto todavía funciona. que el bueye, que el bueye lo tenga, pasa la ITV, te lo juro por la vida de mi hija, que es verdad. Ya lo sé. El bueye pasa la ITV permanente. Claro, claro. Yo te voy a hacer, te voy a hacer una broma y un símil. Dos partes del cuerpo, de cintura para arriba, de cintura para abajo. De cintura para arriba, Ciro, estoy para jugar la liga doméstica. Perfecto. Y de cintura para abajo, estoy para jugar la Champions. La Champions, correcto. Ya está, no me digas más. ¿Vale? No me digas más, firmo. Entonces, entonces, tú es para jugar la Champions, decir, eh, que no es chao chao, como otros que dicen, no, acabo de hacer los deberes. Y sin pastillita, y sin pastillita. ¿Qué coño vas a hacer los deberes? Claro. Si te caes por las esquinas. claro. Porque tengo una cosa, yo tengo una novia, y puede hablar, y esa novia no miente. Claro. Y te digo, y el adulto, oye, y es más joven que yo, dice, eres muy pesado, tío, déjame en paz, déjame en paz, eres muy pesado, es que, es que, no paras, no paro. Pipiolín. Eso es lo que me da la vida, eso es lo que me da, es la vitamina más longreva que me da. Y no voy a parar. Oye, Pipiolín. Hasta que el muelle, hasta que el muelle diga, hasta luego, Lucas. Y mientras el muelle, pase la ITV, ¡pa'lante! Pero pa'lante. Oye, Pipiolín, ¿alguna vez has recibido una propuesta de un hombre? Nunca he probado varón. No, no, no te estoy diciendo que lo hayas, digo que hayas recibido la propuesta. No, no, pero que no, no lo digo. O que se te haya insinuado, porque en el mundo de la noche, pues sí, pues convives con todo el mundo. Vamos a ver, que yo no haya probado varón no significa nada, simplemente es una cuestión psicológica, nada más. Es decir, los gustos sexuales son muy personales, muy particulares, y por lo tanto, muy peculiares. Y hay una cosa que está clara, cada uno tiene que elegir su gusto y su forma de ser y su forma de vivir. Y si el gusto, uno lo saca con un hombre, que lo disfrute. Si uno, el gusto lo saca con una mujer, que lo disfrute. Si una mujer lo saca con un hombre, que lo disfrute. Si una mujer lo saca con una mujer, que lo disfrute. Porque cada uno utiliza su propio mecanismo y su propia forma de ser. Eso está correcto. Ahora, que he recibido muchas insinuaciones de hombres, muchas, y además, todavía por redes sociales, dice, cómo me pones, no sé qué, te haría un masaje en los pies, te alucinarías. Oye, mi novia lo ve, dice, pero ¿qué es? Mi novia lo ve, y mi novia del sentido dice, que soy su novia y que los masajes en los pies y en otras partes se los doy yo. Pero que te lo hablo en serio, que es muy divertido, muy divertido. No, no, seguro. Y tengo 94 años. Claro, correcto, correcto. Oye, ¿se han cumplido todos tus sueños, Pipi? ¿O queda alguno por realizar? ¿Eh? Si se han cumplido todos tus sueños, ¿o queda alguno por realizar todavía? Siempre quedan, Ciro, siempre quedan, siempre quedan, es decir, yo he tenido la gran fortuna, como tú, de vivir en un ambiente y en un trabajo y un espacio donde hemos sido unos privilegiados. Primero, porque hemos vivido unos tiempos donde viajar para nosotros era un placer aparte de trabajar. Hemos conocido gente que jamás hubiésemos conocido. Hemos conocido países que jamás hubiésemos conocido. Hemos conocido situaciones que jamás hubiésemos vivido. Hemos vivido tantas cosas en tantos años, en los 25 años de intensidad máxima que hemos tenido. luego yo sigo de tertulianos como deportivo, tal, no sé qué, pero digamos, mi etapa de reportero que duró como 25, 26 años, esa la he vivido tan feliz, tan realizada. Esa es tu mejor etapa. He conocido cosas que no hubiese conocido. He conocido personas que no hubiese conocido. He vivido tantas cosas que ya con eso... Ahora, que me gustaría vivir más cosas. Claro que sí, claro que sí. Me gustaría vivir más cosas. Me gustaría, me gustaría estar en este programa, me gustaría estar en este, me gustaría estar vivo ahí y que no digas, por estar aquí, no puedes estar aquí. Joder, ¿por qué por estar aquí no puedo estar aquí? Puedo estar perfectamente, repito, soy contador de cosas y puedo contar historias deportivas, historias de la crónica social, porque además me relaciono con mucho, es un muy variopinto y he tenido, como he tenido tantas vidas y tantas experiencias, mi Teresa por un lado, con Terelu por otra, con Miriam, la madre de mi hija, por otra, he conocido personas populares, menos populares, empresarios, futbolistas, entonces todo eso es un caldo que yo puedo ir repartiendo, repartiendo en un lado, en otro, joder, ¿por qué me tienen que privar de eso? ¿Por qué? Oye, cuando te emparejaste con Miriam, lo pasaste mal, porque desgraciadamente estamos en una sociedad tremendamente machista, que a veces valoramos a la gente por lo que nos llega, por los inputs que te llegan y no realmente como es esa persona, como eso, como persona y no sé si el hecho de que Miriam, pues bueno, pues hubiera trabajado de actriz en películas subidas de tono, eso te pudo a ti o notaste tú que había una parte incluso a lo mejor de amigos tuyos que te miraban de otra forma. No sé si lo pasaste mal en ese sentido. Si amigos míos me miraban de otra forma, no eran mis amigos. Tus amigos siempre aceptan tu vida, tu vida, cuando te quieren, te lo dije antes, cuando te quieren, te quieren, cuando no te quieren, no te quieren. Tus amigos aceptan tu vida. Miriam venía de la industria X y estuvo media hora en la industria X. Era una mujer espectacular, parecía que venía de otro planeta porque no se puede ser más guapa que aquella Miriam que brillaba, que brillaba con luz propia porque era... Pero por unas circunstancias personales pues se convierte en un ser vulnerable, en una persona que alguien le dice mira, si tiras por aquí vas a acabar en la alfombra roja de Hollywood. Entonces, empiezan a meterle historias, fantasía, que ella, en ese momento tan vulnerable en el que se encontraba, empieza a creérselo y para alcanzar esto tienes que hacer esto. Estuvo media hora en la industria X. Hizo tres películas. Lo que pasa es que claro, aquella mujer en esas películas es espectacular y todavía sigue en los pajilleros viendo esas películas. Yo tengo muchas aquí en el chat. Miriam, pero, pero, sí, pero escúchame, pero lo importante al final, yo sabía lo que la Miriam estaba en un proceso difícil por adiciones, por hábitos y cosas que eran más perjudiciales. Yo me enamoré y luché por arrancarla de esos hábitos. Luché por arrancarla de esa tal. Y hubo una época que lo conseguí con una terapeuta maravillosa como Carmen Molinero que venía escondidas a mi casa y tal. Y cuando Miriam cae embarazada y ya se da cuenta de que la vida es diferente, cambia y deja los hábitos y deja tal y empieza a brillar la Miriam que realmente lleva dentro. Ahí está cuando va a supervivientes cómo gana con brillantez ahí está como colaboradora en televisión el talento la brillantez la inteligencia la inteligencia de ella cómo es un potencial enorme de mujeres y hombres cómo crece tal en amigos íntimos bueno en la cadena tenía exclusividad porque la querían con locura pero acabó esa etapa porque dicen que yo le doy los teléfonos a los futbolistas una falacia porque un futbolista a mí no me necesita para ligar un futbolista a mí no me necesita para ligar porque el que piense eso es más tonto que el que asó la manteca ¿entiendes? entonces y cuando nos echan de esa forma cruel que por eso yo he tardado 10 años en volver cambia la vida y entonces la salud mental es muy jodida y cuando y cuando tú y cuando tu cabeza está preocupada y no está ocupada hay un problema grave porque la cabeza tiene que estar ocupada no preocupada y entonces esa preocupación consigo depresiones cambio de metabolismo volver otra vez a hacer cosas aunque estés en tratamiento es decir una fase diferente yo nunca he tenido ningún tipo de complejo como hombre al lado de Miriam porque viniera de la industria X jamás jamás me he sentido orgulloso de ella por darme una hija maravillosa como como el tiempo que duró como pareja no tengo ninguna pega fueron 7 años y lo que sí tengo claro y ahora le tengo un cariño y una ternura tremenda tampoco hay pasión tampoco hay deseo pero la ternura el cariño y el amor a mí mañana me dicen que Miriam le toca 50 millones de euros a la primitiva y yo voy a vivir con 500 euros al mes y soy feliz para que veas el ejemplo y te digo una cosa un día un día un cantante muy reconocido en este país muy reconocido te voy a decir el nombre David Bisbal hace años los principios con Miriam coincidimos en un sitio en un solarium en un sitio para Rayosuba y digo ¿qué pasa David? ¿cómo estás máquina? ¿cómo estás tú? tal no sé qué y me dice vaya huevos que tienes Pippi vaya huevos que tienes por estar en ese momento con la persona que estaba porque venía de la industria y le dije David no te equivoques no son huevos no son huevos es amor es amor y se cayó la boca se ve así y luego le volví a ver tiempo después bastante tiempo después y me dice me alegra de que estés bien además oye la he visto pero la conocía la he visto en televisión en Superviviente es una máquina una máquina aparte de guapa una máquina cambio de opinión las personas también a veces tienes que hacerles cambiar de opinión ¿sabes? porque a la primera impresión hacemos juicios de valor muy gratuitos somos este país es campeón del mundo de etiquetas es etiquetador este se ha convertido en un friki ahora está para acá ahora ha perdido su esencia deportiva ¿qué cojones? yo no he perdido nada yo no he perdido nada sigo siendo el mismo aquí y allí no para lo que has quedado ¿para qué he quedado? ¿para qué he quedado? si tú me ofendes diciendo eh a este le hemos visto que le ha robado a una pobre anciana el bolso a las dos de la mañana le ha arrancado el bolso o este es un pederasta o este es un es un es un asesino es una vergüenza el resto el resto es vida y el que no lo entienda que le den por el culo oye Pipi eh y no te arrepientes de yo no diría mani roto pero sí muy generoso y muy y a ver que nos ha pasado a muchos poco ahorrador no te arrepientes un poquito de decir yo ahora podía estar ganando teniendo una pasta ya y a lo mejor que me dé igual que que me contraten en este sitio que me contraten en el otro de eso no te arrepientes de decir vamos a ver yo podría haber tenido yo podría haber tenido te has ganado mucho dinero Pipiolo sí sí he tenido he tenido momentos he tenido momentos no es que para decir oye pero he tenido momentos donde he estado bien he estado bien una exclusión que nunca lo hemos preguntado yo en supervivientes en supervivientes por ejemplo tú por ella supervivientes ¿cuánta pasta ganaste? 400.000 pero 200.000 para hacienda ya bueno ya pero 200.000 vale 200.000 y por ejemplo por el piponazo que nunca te lo pregunté he ganado 30.000 por ejemplo en un De Luz en un Donde Estás Corazón tal o sea he ganado dinero he ganado dinero pero pero yo no tengo vicios y y y y te digo una cosa no creas que vivo una vida una vida altiva yo soy dentro de mi soy soy austero o sea decir me gusta tener un buen coche para viajar me gusta tener me gusta vestir bien que yo me vea curioso como decía mi padre que te vean curioso me gusta decir pero ¿y dónde se ha ido este dinero entonces pipiolo? pues se ha ido mira porque en su momento me equivoqué con lo de hacienda y y facturaba como empresa y tenía que facturar como persona por ahí por ahí por ahí me han pillado en un momento que no tenía si hubiese pagado me han pillado las putas memorias pasionales de Terelu que por decir que lo hicimos nueve veces en la soy María Teresa Campos me han metido 60.000 más costas algo increíble pero bueno hay que mamar es la justicia hay que mamar hay que mamar vale me parece increíble increíble con la de cosas que hay en este país y que me metan 60.000 más costas por poner la historia real de una pareja real que daba rienda suelta a su pasión allá por donde iba que íbamos en un avión a 9.000 metros íbamos en un viaje de 7 horas a lo mejor acabamos en el cuarto baño íbamos a un restaurante a lo mejor no llegamos a no llegamos a eso eso es grave eso es grave para que te metan 60 más costas no me jodas bueno hay que tragar porque siempre decimos la justicia es la justicia vale y como la justicia es la justicia pues vale pues aceptamos un día sale cara otro día sale cruz vale a mí cruz a día de hoy eso se ha convertido con intereses en una cantidad muy importante yo ahora mismo voy a trabajar yo soy un yo soy en Mediaset un trabajador de Terelu Borrego Campos se lleva el 80% de mi sueldo cuando termine de pagar pues Dios dirá que será de mí pues ya tendré una economía más agradable pero hasta ahora luchando y yo por ejemplo para que la gente esté ahí y se entere yo hoy voy a Sálvame estoy desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche dándolo todo porque no voy con mentalidad de si gano más o gano menos lo doy todo despierto participo cuando lo trae no sé qué y ¿sabes cuánto voy a ganar hoy en Sálvame de 5 de la tarde a 9 de la noche? 100 euros 100 euros el resto Borrego Campos doña Tereno pasa nada no pasa nada 100 euritos para que diga la gente si no te vas dando cuenta y ¿vale? y voy voy entregado también te digo una cosa dice poco de la de la generosidad y de la bonanza de una persona porque yo puedo entender que en su momento estuviera herida porque no quería que se contara eso de que tú lo hiciste mal y yo creo que que tú mismo lo reconoces de que no tenías que haberlo hecho o no y esas declaraciones ahora no lo haría ahora no lo haría pero pasados 10 años que deben haber pasado de todo esto la generosidad de una persona se demuestra en situaciones así han pasado 12 claro en situaciones así que dices bueno oye incluso decir mira vale te han impuesto estas costas este tanto todo este pues mira págame tiene 10.000 euros y ya está o sea ya yo creo que dice poco de el olmo y es una opinión mía no es una opinión que quiero ni que des tú es una opinión mía yo te respondo con otra pregunta el olmo da peras no pues ya está vale ya está pues entonces ya está no hay nada más que hablar claro oye ¿de dónde viene lo de Pipi? nunca te lo he preguntado Gaspar Gaspar me lo puso Gasparín ¿pero y por qué? en nuestra en nuestra como estábamos antes en nuestra historia en la escalerona con nuestra nuestra pandilla de la época con 15 años 16 en nuestra adolescencia un día estábamos ahí todos ahí en la escalerona en la playa de San Lorenzo y llega Gaspar y dice ¿qué pasa? dice eres más travieso era la época de Pipi calzas largas Pipi Landström la época de la serie dice eres más travieso que Pipi y los otros asintieron dice ¿es verdad? eres más travieso que Pipi oye y con Pipi me quedé ¿por qué? porque cuando llegamos a Madrid o sea fíjate el destino Gaspar y yo fuimos al colegio juntos Gaspar y yo pusimos disco juntos Gaspar y yo hemos compartido vida juntos Gaspar y yo hemos compartido vida profesional juntos Gaspar y yo hemos estado enfadados juntos mucho tiempo enfadados de no hablarnos como dos años Gaspar y yo he visto nacer a sus hijas Gaspar y yo conocía a su primera mujer y a su segunda mujer o sea su primera novia y luego su mujer tal bueno pues Gaspar y yo fue el destino yo vengo a Madrid para el tema de la Gaspar viene a hacer la mili a Madrid viene a hacer la mili empieza a trabajar en Radio Intercontinental con Héctor del Mar que en paz descanse y de ahí ya se queda en Madrid que ya le ficha a García en el 82 para Antena 3 y entonces cada vez que yo iba por la receta Pipi dice Pipi Pipi y claro empezaron a llamarme Pipi 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 y eso pues se extendió se extendió hasta llegar al día de hoy Pipi oye hablando de Pipi que aquí es que te lo quería preguntar antes y no te quería interrumpir por ejemplo por la foto del Piponazo que nunca te había preguntado que te pagaron 40.000 euros por una pasta ¿no? por una fotito y encima eso escúchame y además dije que fue un robado un robado un robado un robado pastado fue una obra de marketing y publicidad hacia ti o sea eso casi tenías que haber pagado tú fíjate con ese Photoshop con ese Photoshop que te hicieron sí claro porque un poquito Photoshop hubo ¿no? no hice el ridículo pero si algún día si algún día tienes a alguien que esté dispuesto a comprobarlo me lo dices ¿vale? no cuidado que tienes novia ah no pero te lo digo no llegado al extremo llegado al extremo todo todo desde el punto de vista profesional ya ya claro nada sentimental oye tu mejor etapa fue Antena 3 de Radio si te tuvieras que quedar con una etapa donde fuiste más feliz donde te sentiste más realizado a todos los niveles ¿podría ser Antena 3 de Radio con José María García y el equipo que formamos allí juntos? sí ¿sabes por qué? por una razón muy sencilla primero por la ilusión por la edad porque nosotros nosotros hablo de nosotros todos los que hemos estado ahí sabíamos a la hora que empezábamos no sabíamos a la hora que terminábamos y además nadie 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 lo hacía regañadientes todo el mundo todo el mundo sabía perfectamente dónde estaba y con quién estaba y nadie regateaba esfuerzo para mí fue mi universidad fue universidad profesional universidad humana y sobre todo fue mi cuna mi cuna profesional claro García fue mi cuna o sea mi cuna profesional yo yo encontré una vocación que no sabía que tenía porque yo venía de una cultura completamente diferente yo venía de una ciudad industrial de una ciudad donde podía acabar en la fábrica se terminaba terminando los estudios aquí terminaba en una fábrica en el Sidesa pero como trabajar de disyoke es un mundo diferente más bohemio más más liberal otra otra cosa me abrieron las puertas de conocer algo que yo no sabía que existía o que podía existir en mi vida y que me y que me diera tanta felicidad encontré el lugar vocacional el lugar donde yo dije esto es lo mío esto es lo que yo quiero ser y Antena 3 Radio fue mi cuna profesional y mi y mi gran universidad gran universidad periodística porque te digo una cosa aquellos tiempos si no con nuestras edades es que no parábamos y como y como sacábamos información y como éramos 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 manantiales éramos auténticos manantiales en la época es increíble ya no existe eso ya eso se ha perdido se ha perdido ese espíritu se ha perdido ese corazón se ha perdido esa vocación se ha perdido yo creo que 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 se ha perdido habría que recuperarlo no sé de qué manera es verdad que la sociedad ha cambiado los tiempos ha cambiado la cultura ha cambiado la política ha cambiado España ha cambiado todo ha cambiado mucho pero nosotros lo hemos vivido oye Pipiolo la penúltima que sé que te tienes que ir para Sálvame si pudieras cambiar algo si 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 alguien te diera ese don como la lámpara maravillosa ¿no? que pudieras frotarla y sale el duende de ahí y te diera pudieras cambiar algo en la vida lo que cambiarías es que tus padres te hubieran visto triunfar como triunfaste en la radio y como has triunfado en el mundo de la televisión quizás es lo que más te duele ¿no? lo que más te duele es sin duda es perder a tus padres pero si yo pudiera cambiar algo si yo pudiera cambiar tú me das una varita y dices dale esa varita y se hace realidad daría un toque mi padre un toque mi madre que apareciera y un toque para que desapareciera la portada donde comienza la relación con Terelu conmigo que tanto sufrimiento le produjo a mi primera mujer Teresa innecesariamente esas serían las tres cosas que yo cambiaría el resto mejor peor hoy hoy más feliz hoy menos feliz hoy más contento hoy menos contento todo lo demás ha ido ha ido ha ido pero si yo tuviese esa oportunidad que mis padres estuviesen aquí ahora y me pudiesen ver en un sofá como hago el chorras cachondeo en Sálvame o me vieran en el chiringuito me vieran escucharme la radio me vieran eso eso sería la felicidad o sea para mí sería el sería pero pero es una utopía es un son planteamientos surrealistas y cosas que ya no no sé pero también te digo una cosa los recuerdos nunca mueren nunca yo me acuerdo de mi padre todos los días y de mi madre también es verdad que era más padrero porque no sé mi padre a pesar de que tenía esas cosas con mi madre que era muy mujeriego y todo eso pero era tan bueno era tan bueno tenía eso pero 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 eso está ahí está la materia se va la materia se va pero el espíritu queda y los recuerdos también y eso pasan los años y sigo acordándome de mi padre aquella frase dice cada vez que te acuestes acuérdate de esto el día de hoy lo has salvado sí pues vamos a ver si salvamos el día de mañana y así llevo salvando el día a día ha sido 40 años oye ahora la última te ha decepcionado mucha gente en todo este tiempo has dejado muchos amigos sí decepciones sufres sufres decepciones pero sufres decepciones de la misma forma que nosotros también decepcionamos es decir a mí me pueden decepcionar de la misma forma que yo puedo decepcionar es decir que al final todo todo entra dentro de 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 cómo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos pero pero que tampoco es algo que que me quite el sueño es decir no me gusta decepcionar porque no lo hago con maldad no lo hago con maldad pero incluso actuando sin maldad puedes puedes transmitir decepción bueno yo lo único que digo es lo que dije antes lo más importante para mí eh que digan que vayan a las redacciones de Radio Marca de Chiringuito de Movistar de Antena 3 en su momento de la cadena Copeso mis compañeros los que han sido mis compañeros de viaje de toda la vida a ver cómo hablan de mí ahora no vayas a otros sitios a preguntar por mí porque te van a decir pero la gente con la que yo he vivido con la que yo he tenido la posibilidad de mostrarme cómo soy con mis sentimientos y con mi personalidad y con mi forma de ser esa gente que les pregunten a ellos quién quién soy yo eso es con lo que yo me quedo porque al final lo más importante es que tu balance de la vida digas este este es el recorrido de mi vida en este recorrido he cometido estos errores estos aciertos pero el bagaje de las personas que yo he estado dicen de mí este era una gran persona pero de verdad y sabes en qué te queda a ti la conciencia tranquila y el alma limpio si no yo no tengo cadáveres en el camino no he sido un tirano con el débil ni un pelota con el fuerte jamás he sido tirano con el débil jamás siempre siempre he estado más cerca del débil que del poderoso porque hubo momentos que si yo hubiese sido pelota con los poderosos a lo mejor mi vida ahora mismo sería diferente oye como vas a palmar antes que yo que quieres que ponga en el epitafio tú o yo no no vas a palmar tú antes entonces el que yo el que va a poner el que va a poner el epitafio voy a ser yo vale yo pienso durar hasta el año 2080 si te jode me lo dices yo voy a un año más pero mi epitafio pero mi epitafio lo tengo muy claro será así perdonad hijos de puta que no me levante que cabrón como Bill Welder oye donde 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 si ahora yo te dieras coger tú que has estado metido en los dos periodismos en el del corazón y en el del deporte si te dijeras solo puedes elegir uno con ese uno vas a poder ganarte la vida muy bien y vas a poder hacer lo que a ti te apetezca ¿cuál elegirías? es que es que uno es mi vocación mi vocación de cuna y el otro me divierte mucho pero mucho es que en el corazón en el en la crónica social y en los magazines de televisión me divierte mucho desarrollo la parte artística que llevo la forma de ser que llevo el otro es como más 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 encorsetado o más tal que puedes sacar tu hueso tal más encorsetado pero pero es que es que uno no tiene por qué ser no sé porque no se puede complementar pero pero evidentemente evidentemente si las dos me hacen felices ¿por qué tengo que elegir? ¿por qué tengo que elegir uno? es que uno a su manera otro a la otra es que es un complemento maravilloso para mí es que de verdad es que me divierte mucho lo que hago lo que hago por un lado y lo otro me da esa parte más más seria más más encorsetada pero que no pero que todo es serio si si lo que hay que ser es honesto con la información ¿vale? no 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 hacer daño no hacer daño no hacer daño ser divertido dar información contrastar trabajar informarte de cosas y no y no hacer daño y te has encontrado pero gente en el mundo del corazón o en el mundo del deporte digo de compañeros de con los que estás al lado ahí sí te digo que ahí sí te digo que los egos son tremendos hay mucho hay mucho fantoche más en el corazón que en el deporte sí hay mucho fantoche hay mucho fantoche hay sí que hay mucho frívolo mucho postureo le gusta el postureo la frivolidad la apariencia el aparentar es que tengo no tiene nada no tiene nada están tiesos como yo pero van van y sufren embargos y todo también pero les gusta mucho airear de posturear asomar la gaita te miran de una forma hay mucho de verdad hay mucha tontería mucha tontería lo que pasa es que yo huyo de la tontería yo voy a mi trabajo a piñón y huyo huyo de la tontería yo lo observo lo observo miro veo perfectamente el perfil de cada cual pero no 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 me gusta bueno me han dado un epitacio puedo participar puedo participar en el espacio pero no en la vida pero en el espacio sí en el espacio que es y hacer diversión hacer tele y tal pero pero luego en la vida no para comer voy a comer con la gente que yo quiero de verdad me han dado un epitacio que creo que nos cuadra mejor pone él ponía chicas pero yo por cierto sin nombrar a nadie chicas o chicas perdonad que no se me levante bueno también podría estar bien ¿no? bueno pues está bien porque ahí ya no pero yo me decía Maradona mira le voy a decir al del perdonad que no se me levante Maradona que yo tenía un rollo con él aunque nos veíamos muy espaciados en el tiempo ¿no? nos veíamos cada vez que me veía y se despedía y dice Pipito dame un abrazo tú y yo moriremos con la picha tiesa si de personaje si te diras coger a uno de los que has conocido que te haya el que más te ha impactado te vendría a la cabeza alguien Maradona 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 sí el que más te ha impactado como futbolista y como persona porque Maradona 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 era muy selectivo Maradona muy listo era muy listo Maradona ese sí que solamente le hizo daño a sí mismo o sea el daño a él a él Maradona yo se me caía la baba cuando estaba con él ¿algún pase adelantado le diste o no? ¿eh? ¿le diste algún pase adelantado? así bueno cada vez que me veía le serviste así algún balón en buenas condiciones cada vez que me veía el tío el tío me decía Pipi me tienes que conseguir el teléfono de Marta Sánchez bueno y un día y le consigo el teléfono de Marta Sánchez esto hablo de Marta Sánchez de la cantante hace 25 26 años 27 por lo menos ¿no? cuando todavía estábamos leo leo ¿qué? no sé sí no sé le consigo el teléfono y pasados 3 o 4 3 años le vuelvo a ver que viene aquí a Madrid a una cosa y tal le vuelvo a ver y le digo Pipito ¿qué pasa Diego? dice me tienes que conseguir el teléfono de Marta Sánchez pero si ya te lo di y te lo he perdido querido lo he perdido vale pero ahorita es como tal de Marta Sánchez ya pasan otros 3 o 4 años coincide aquí que viene una cosa del el Cusco no sé qué historia con Richie Castellanos no sé qué y me vuelvo a ver y dice querido ¿cómo estás? tal tal Pepito tal no sé qué y entonces otra vez dice me tienes que hacer un favor digo ¿qué Diego? el teléfono de Marta Sánchez te lo he dado dos veces hijo de puta y aparte está casado me da igual entonces yo digo entonces me lo pilló 3 veces era lo que era Maradona era número 1 mundial eterno eterno Diego bueno Pipiolín ¿qué vas a hacer esta tarde? ¿te vas a Sálvame? sí a trabajar para Terelo para Terelo un rato trabajar unas horas para Terelo sí soy un empleado este mes me van a hacer empleado del mes de Terelo de Terelo ¿hasta cuándo más o menos tienes que ser? si todo va con normalidad ¿hasta cuándo eres trabajador de Terelo? ¿por cuenta ajena? bueno si todo va con normalidad bueno te puedo decir que en los dos últimos meses se ha quedado con 32.000 euros que los podía tener yo en mi bolsillo 32.000 ¿pero cuánto te queda? pues me quedan como 30.000 o sea que un par de años un añito bueno si me surge algún algo por ahí pues a lo mejor menos si me surge algún algún de luz algún tal menos ¿sabes? Tipe gracias por ser como eres ya sabes que te quiero mucho que cuando se habla mucho a veces en exceso de familias de 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 cosas así como muy cursis yo realmente la fuera de la mía mi familia es la gente de Antena 3D Radio creo que tú lo has reflejado antes quizás porque nos pilló en una época en la que todos nos estábamos haciendo un nombre todos éramos muy jóvenes nos divertimos mucho trabajamos mucho porque era muy exigente y la ilusión que teníamos y todos teníamos mucha ilusión y para mí yo siempre lo digo cuando me encuentro con alguien de Antena 3D de esa época me acuerdo de Carritos Nova que murió hace muy poco y tal me acuerdo cuando yo estaba de prensa me quedé impactado me quedé impactado o cuando me escribió Juan Carlos Castañeda por no hablar de la gente que éramos de Madrid o Barcelona pues Juan Carlos Castañeda que está en Tenerife y que era nuestro hombre allí en Tenerife y tal para mí es como saber y conocer de alguien de mi familia es como es una etapa tan bonita tan maravillosa que es algo especial es tremendamente especial y por eso bueno ya sabes que yo te tengo un cariño especial que para mí eres como un hermano es recíproco es recíproco sí lo agradezco éramos éramos dos niños cuando empezamos sí todos todos y bueno y aquí y aquí seguimos y aquí seguimos con nuestra lucha con nuestra lucha con nuestras cosas y aquí estamos aquí estamos bueno espero que hayas estado a gusto yo quería que las gente conociera un poco el otro pipi por eso te he hecho algunas preguntas que eran importantes hacerlas algunas en broma y otras muy en serio bueno yo y quería que conocieran el lado humano de un personaje público que cuya imagen a veces pues por culpa de los medios y por culpa de gente que lo pueda rodear en ese momento pues se podía distorsionar y yo creo que hoy hemos visto más el pipi que yo conozco y que es amigo mío yo me he desnudado quien haya quien haya quien tenga sensibilidad y tacto ha podido captar perfectamente que no que no soy no hay transverigado no que no tengo filtro y que y que no que no que no voy disfrazado de nada soy lo que soy y ya está y el que me quiera aquí me tiene y el que no me quiera pues pues intentar que algún día me quiera que voy a hacer y piolín gracias tío gracias bueno no te he preguntado sobre lo del amor que habíamos hablado en las últimas semanas estás bien menuda casualidad digo joder el día que habíamos quedado habíamos quedado esa noche y resulta que que fue un golpe con el que no lo no lo hemos explicado en antena no fue nada iba tú conoces a Frasquito si 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 Frasquito que es el que que vende el Merchandansi del Madrid y los jugadores le firman las camisetas y todo pues le llevaba dos camisetas para firmar a su casa y justo en la en la ronda en la glorieta de embajadores yo iba hacia ronda de Toledo y y un taxi invadió mi carril y me dio un impacto y me despidió lo que pasa es que tuve la suerte de que el primer impacto lo aguanté el primer golpe lo aguanté salí desequilibrado y me caí me quedó la pierna debajo de la moto me fui a arrastras con el casco sin el casco evidentemente la cabeza se hubiese quedado ahí y lo que me daba miedo es que un coche viniera por detrás y me arrastra o pasara por encima de mí eso es lo que me daba miedo pero afortunadamente se quedó en un susto tuve suerte mi ángel de la guarda al que le doy mucho trabajo una vez más me ha vuelto a me ha vuelto a salvar y a protegerme y nada y ahora serán los seguros los que arreglen en este asunto y el atestado quien tiene razón quien no tiene razón oye me pregunta mucha gente si te vamos a ver por Twitch como hemos hablado alguna vez tú y yo habíamos hablado de ese tema como lo tenemos o sea la gente quiere que abras Twitch bueno pues eso será cuestión será cuestión de que ya un día busquemos el día de verdad que por no hacer que eso pero que conste que depende más de ti que de mí que tenemos algo y lo hagamos depende más de ti que de mí vale pues ya está haremos ahí haremos ahí incluso lo que podemos hacer si quieres soy un poco perezoso y miedoso para este tipo de cosas porque fíjate que se vale pero que todo es arrancar nada que se arranca que al final es ponerte como estás puesto ahora delante del esto hacerlo pues lo que el tiempo que tengas disponible pues dos o tres horas y un día pues harás una hora y otro día harás dos y es hacer lo mismo que estás haciendo hoy o sea no no es mucho más ¿sabes lo que me gustaría? tener una charla un día con Ibai Llanos un tú a tú un tú a tú con Ibai Llanos me gustaría un tú a tú o un cara a cara ahí mano a mano con Ibai Llanos se lo diré se lo diré como igual lo veo ahora en agosto el día 10 se lo diré y si incluso si esto te llamamos cuando estemos juntos y te hablas un ratito ¿vale? vale perfecto bueno y Piolín gracias un beso pregúntale pregúntale si si Piqué estuvo en en Mónaco del 30 de junio al 6 de julio del 30 de junio al 6 de julio del 2021 del 2021 no este año el año pasado el verano pasado sí y no con Shakira claro la pregunta la pregunta es una cuestión personal pero no con Shakira no 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 con Shakira que si estuvo lo dejamos ahí pero se lo puedo preguntar a Gerard también ¿no? pregúntaselo tú ¿tienes buena relación con él? yo sí yo creo que tengo buena relación con Gerard es que le escribo le escribo por Instagram y oye una cosa si tú le escribes por privado por Instagram a un tío por ejemplo y le dices oye tal no sé qué y dos días después vas a ver y el mensaje no está ¿lo puede borrar el autor? o sea el dueño yo creo que sí ¿no? gente ahora me lo van a contestar pero creo que sí que que si tú a mí mandas un mensaje lo leo y no me gusta lo puedo borrar ¿no? o sea sería bloquearte te bloquearía ¿no? tú puedes seguir escribiéndole mensajes le he mandado le he mandado dos o tres y siempre aparecen y desaparecen o sea se pueden dicen que te bloqueó ¿no? pero si lo bloqueó no podría mandarle mensajes ¿no? ¿o qué? no sé yo creo que si si lo bloque si lo hubiera bloqueado a Pipi yo creo que que no podría seguir enviándole mensajes estás bloqueado dice quizás lo bloqueo igual te bloquea y te desbloquea no lo sé no lo sé bueno yo si puedo lo preguntaré pues le he mandado para que me respondiera unas cosas que son personales y simplemente que si estuvo porque si estuvo allí porque creo que fue el cumpleaños de Cés Fábregas hubieron varios si él estuvo si él estuvo si él estuvo en Mónaco vale es posible es posible que estuviera vamos a ver vamos a ver si nos enteramos una pipi noticia es esto es una pipi noticia o algo una pipi exclusiva es una pipi noticia sí vale vale perfecto vale pues nada que me afecta a mí ¿te afecta a ti? sí hostia pipi ahora me dejas un poco con con la mira en los labios ¿cómo que te afecta a ti? ¿qué quiere decir eso? pues ahí te vas a quedar tú entérate tú cuando te enteres si estuvo tú entérate haz tú tú puedes tú puedes tienes otra gente y tal oye este estuvo el 30 de junio el 6 de julio en tal y una vez que me confirme si sí o si no tú me dices que tiene que ver contigo y yo te lo cuento vale vale pipiolín un beso vale te quiero adiós un beso me voy corriendo adiós 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 ha quedado muy bien esto ha quedado bien vale ya sabes que yo nunca te voy a hacer trampas al solitario cuando te traigo es para hacerte bien no para hacerte mal has visto que no te he preguntado ni por Estrellita Castro nada 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 la vida sigue la vida sigue un beso adiós pipiolín eso crack hacerme caso si no existiera a pipi habría que inventarlo o sea a pipi habría que inventarlo o sea si no existiera a ver os he querido traer quería tenía muchas ganas de traer a pipi porque es verdad que muchas veces por culpa de él no voy a responsabilizar a los demás de cosas que pipi ha podido hacer mejor o peor pero si es verdad que él tiene una imagen que yo creo que está bastante distorsionada de como es realmente pipi incluso en el nivel que yo sé que ya hay mucha gente que lo hace medio en broma medio en serio lo que el tema de que si paga la coca que si bebe o no bebe y yo es que lo conozco y es que he estado con él igual que digo una cosa y se lo ha preguntado a él si en algún momento nos había planteado el tema de tratarse sus adiciones sexuales o programar de alguna forma lo de Michael Douglas pues igual que yo sé que si hay algo en donde pipi puede tener bueno bendito sea el problema pero bueno donde puede tener un problema pues puede ser ese y se lo quería preguntar también sé o sea es que he estado he convivido con pipi he estado en la noches con él tanto más o menos recientemente pues hace 4 o 5 años bueno más porque estábamos en punto pelota como como cuando éramos jóvenes ¿no? y yo sé es que pipi igual que Manolo Lama por ejemplo o sea son tíos que no prueban el alcohol o sea es que no prueban el alcohol para nada y el tema de la droga tanto uno como otro eh tampoco nunca han tenido que echar mano de de esa de esos temas ¿no? artificiales igual que yo reconozco que si yo si salgo pues 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 me tomo una copa o me tomo un gin tonic y y me gusta tomarme tomar algo pero es que ellos no o sea ellos nunca a mí me llamaban la atención que que fueran eh y que les gustara eh tanto divertirse por la noche y sin necesidad de de nada artificial por eso yo muchas veces os digo oye que que no hace falta que no hace falta eh tomar nada ni beber nada eh para divertirse o sea no no es necesario y yo muchas veces lo digo a Xavi que cuando salen parece que es que estemos obligados a a beber alcohol y dices joder pero si te puedes divertir igual y puedes hacer las mismas risas y y pasarlo bien sin necesidad de 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 tomar nada de beber nada y bueno pues un poco si mi intención era ese esa que conocierais un poco al al pipi real con sus defectos y sus virtudes de de con su generosidad también porque es tremendamente generoso y lo demuestra el hecho el mayor rasgo de generosidad es adoptar a un niño que no es tuyo porque le haces una promesa a a una abuela a una señora que no es ni tu abuela tampoco entonces bueno creo que eso es lo que yo quería reflejar como era pipi y si lo he conseguido pues estaré muy feliz seguramente algunos habéis encontrado a faltar o preguntas a lo mejor más de del mundo del corazón pero a mí es que no me interesaba mucho o sea creo que cuando he hablado de de él quería que fuera un pipi a corazón abierto como como es él en general y por eso me apetecía mucho traerlo a traerlo aquí para que hablara con vosotros y lo conocierais un poquito más y cómo era su trayectoria y el mérito que tiene llegar a donde ha llegado pipi llegar a donde ha llegado pipi pipi viene pues como muchos otros de nosotros muchos de nosotros pues de de una infancia de un barrio obrero de de unos padres que 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 no nadan en la abundancia ni mucho menos y que bueno pues a base de de suerte porque porque también esto influye mucho la suerte siempre lo he dicho que influye mucho la suerte estar en el momento oportuno en el lugar adecuado ¿no? bueno pues al final ha logrado lo que ha logrado pero es una persona que se queda huérfana con 22 años pipi que su padre se muere con 21 que es su referente y su madre muere con 22 años eso no es fácil porque yo lo veo por mis hijos y lo veo sobre todo ahora por Xavi con 21 22 años sigue siendo un niño ¿eh? sigues necesitando mucho aunque los tengas en la lejanía aunque los tengas a 600 kilómetros a 2000 kilómetros pero tienes ahí a tus padres y cuando alguien con 21 años y 22 se queda sin sus padres ahora es muy duro ¿eh? es muy duro y y dice mucho y tiene mucho mérito no perderte no perderte y viviendo la noche ¿eh? acaba de llegar a Xavital acaba de llegar a Xavital bien acaba de llegar a Xavital y y estando en ese ambiente que él se ha criado desde los 16 años que es el mundo de la noche trabajando en discotecas de disc jockey el no perderte todavía tiene más mérito porque es muy fácil perderse en esos ambientes muy fácil que un día te den a probar una cosa y otro día te den a probar otra y un día no sé qué y un día no sé cuánto joder dice mucho también de la personalidad de Pipi dice mucho de la personalidad de Pipi de de la forma de ser de Pipi ¿no? con todos los riesgos que ha podido tener llegar a donde ha llegado manteniéndose ahí firme en el tema del alcohol en el tema de la droga y tal joder la verdad es que es para sacarse son breves yo es por lo que más lo admiro por encima de lo que él haya podido conseguir en el periodismo deportivo que ha hecho cosas muy buenas ha trabajado con los mejores por encima de lo que él haya logrado pues en el mundo del periodismo de corazón para mí el para mí Pipi es mi héroe por el saber el saber mantenerse como se ha mantenido alejado de las drogas y alejado del alcohol con todas las tentaciones que 30 40 años que lleva dedicado al mundo de la noche ha tenido y seguro que sigue teniendo Pipi ¿no? es de sombrero o sea es un héroe en eso porque es muy fácil repito caer un día y después es muy difícil salir es muy difícil salir y él no ha caído en esas tentaciones por eso para mí Pipi siempre lo voy a admirar por esa por ese saber estar y por esa personalidad y por esa dureza para para no caer en según qué tentaciones ¿no? y nada y nada y nada Gracias.